Y no se conoce mucho que en realidad Wikipedia es una comunidad de edición, que es como mejor debería llamarse, ¿no? Porque al final las personas que integramos Wikipedia, que editamos, que publicamos artículos en Wikipedia, somos quienes hacemos Wikipedia, ¿no? Luego hablaremos de cómo creo una cuenta en esta enciclopedia. Luego, bueno, ya he dicho algo así acerca de la comunidad, de lo que significa la edición comunitaria en Wikipedia. Y también, bueno, esta parte ya la vamos a dejarla un poco más para Melisa y veremos cómo es que se edita en Wikipedia, ¿vale? ¿Qué es Wikipedia? Wikipedia es una enciclopedia en línea, es decir, que puedes ingresar a través, siempre que tengas una conexión a internet, puedes ingresar a Wikipedia. También es colaborativa, porque realmente todos los contenidos que están publicados en ella se crean en base a una colaboración entre personas editoras, ¿no? Es decir, si yo publico un artículo, finalmente ese artículo no es mío, sino que es de todos, es de la comunidad. Con lo cual, cualquier otra persona que vea algún tipo de error o que quiera corregir o aumentar ese contenido, podría editarlo, ¿vale? No, no, los contenidos no pertenecen a quienes inició, a quien inició el artículo, sino es a la comunidad. Y tiene una licencia abierta. Y esto también entra un poco en conflicto con lo que significa que es una enciclopedia libre. Una enciclopedia libre no significa que es una enciclopedia donde cualquiera puede editar de cualquier cosa, sino que la palabra libre significa que es de licencia abierta. Es decir, que su contenido no está restringido, no tiene un copyright, con lo cual cualquier persona que quiera hacer uso de ese contenido puede utilizarlo siempre y cuando cite la fuente, cite que está extraído de Wikipedia y que tiene una licencia que tiene que respetar. Esto siempre nos viene al final del contenido cuando vemos los artículos. Y bueno, voy a poner un vídeo que, vamos a ver, esto, existen muchas comunidades o muchas organizaciones vinculadas a todo este universo que es Wikimedia, que realizan labores. Como ahora mismo hemos escuchado que Wikiaxión Perú realiza una serie de talleres o financia, en este caso, actividades. También hay otras organizaciones que realizan contenido audiovisual y por eso voy a aprovechar uno de estos que es de los compas de Wikimedia, perdón, de Wikipedistas de Bolivia, que han realizado aquí un vídeo y lo vamos a ver si lo vemos. ¿Qué es esto? ¿Se ve en la pantalla esto? ¿Qué estoy mostrando? Sí, se ve. Pues. Esto va, sí. No. A ver, un segundo, creo que el enlace está mal. Un segundo. Vamos a ver. Bueno, voy a buscarlo directamente, así nos ahorramos. Es este. ¿Me haces un café? ¿Café? Yo hago más que café. Yo hago un delicioso café Starbucks. Vamos a mostrarlo y esperar a que termine y así vamos a poder ver el vídeo que nos va a explicar qué es, qué es esto de Wikipedia y cómo es que está organizado. Amigos, la información. Sí, antes accedíamos a ella mirando lo que otros habían pintado en la cueva número 35. Luego, otra forma de conocer y aprender sobre lo que nos rodeaba era a través de la oralidad, así nos enterábamos como la aldea de al lado fue devorada por dragones o algo así. Después, poco a poco, hizo su aparición la escritura y luego los libros y mucho tiempo después la imprenta, invento que no solo revolucionó la forma en cómo accedíamos a la información, sino que también nos dio la posibilidad de almacenar el conocimiento y repartirlo por todo el mundo. Aunque, claro, en aquel primer momento no todo el mundo sabía leer y tampoco es que era fácil acceder a un libro, había que ser rico o ser parte del clero. Con el avance de la tecnología, la radio, la televisión y la prensa se convirtieron en los medios informativos por excelencia. Podíamos saber lo que pasaba al otro lado del mundo casi inmediatamente. Y ahora, con el internet, básicamente tenemos toda la información del mundo al alcance de la mano. No, no, la otra mano. ¡Exacto! En plena era digital y con la aparición de los teléfonos inteligentes, podemos acceder inmediatamente a noticias, entretenimiento, música, literatura, arte, en fin, todo tipo de información. Pero esto no siempre fue así. Cuando tus abuelos eran guahuitas y tenían que hacer la tarea del colegio, comenzaban un peregrinaje en busca del conocimiento. Iban a bibliotecas, si era accesible compraban libros o si no buscaban fotocopias de esos libros y consultaban pesadas enciclopedias. En cambio, ahora tú solo necesitas ver tu celular para saber quién fue, no sé, Emilio Villanueva Peñaranda. Y si estabas por entrar a internet para buscar la respuesta a la pregunta, ¿quién cositos fue Emilio Villanueva Peñaranda? Seguro uno de los primeros resultados que te aparecieron fue un enlace a Wikipedia. Y es que sí amigos, la enciclopedia virtual más grande del mundo ya es parte de nuestro día a día. Gracias a que a alguien se le ocurrió la genial idea de poner al alcance de todos y de manera gratuita gran parte del conocimiento del mundo en un solo sitio. Para que no te pases navegando en internet lo que les pasaba a tus abuelos cuando tenían que buscar información en libros. ¿Pero qué es Wikipedia? Wikipedia es una enciclopedia en línea gratuita que aspira a compartir la totalidad del conocimiento. Le escriben conjuntamente personas voluntarias sin ningún tipo de remuneración. Su objetivo es reunir en cada artículo el conjunto de los conocimientos existentes y verificados sobre un tema. Como por ejemplo, detalles biográficos sobre el arquitecto paseño Emilio Villanueva Peñaranda. Los inicios de Wikipedia se remontan al año 2001 en Estados Unidos, pero actualmente sus artículos se encuentran disponibles en aproximadamente 300 idiomas. Incluidos el quechua, el aymara y el guaraní. Wikipedia en todas sus versiones es construida por wikimedistas alrededor del mundo. Algunos de ellos organizados en comunidades que promueven el conocimiento libre. La Fundación Wikimedia es una entidad encargada de recaudar y administrar los fondos que permiten que tengamos una enciclopedia libre y gratuita. Es un hecho que todos y en especial los estudiantes usan Wikipedia como sitio de consulta, pero sabiendo que cualquiera puede escribir, corregir o editar en ella, ¿cuán fiable es? Bueno, hay que entender que nada en Wikipedia es contenido original. Esto quiere decir que su contenido es tomado de otras fuentes de información. Fuentes que sí o sí tienen que ser verificables como libros, páginas web oficiales, publicaciones, revistas académicas, periódicos en formato digital o papel. A mayor cantidad de fuentes diversas y verificables, el artículo puede calificarse de fiable. Wikipedia pretende ser solo una puerta de acceso al conocimiento. En las fuentes y referencias es donde se puede encontrar más información. Ejemplos, detalles de investigaciones, entrevistas, fuentes primarias. Si un tema te interesa, siempre es importante además del artículo en Wikipedia navegar las fuentes disponibles. Por supuesto, al ser libre y colaborativo, siempre se corre el riesgo de que algunos artículos sean vandalizados. Sin embargo, al ser un trabajo que crece y se mejora con el apoyo de todos, siempre hay personas que están corrigiendo errores ortográficos, sumando fuentes y referencias, entrando o creando foros de discusión sobre temas polémicos. En Bolivia también tenemos nuestra propia comunidad cada vez más creciente de wikimedistas, que de manera voluntaria se dan a la tarea de aportar con artículos. Y tú también puedes ser un nuevo usuario de Wikipedia aportando con temas propiamente bolivianos para que el contenido sobre Bolivia sea cada vez mayor y mejor. Vale, lo voy a parar aquí porque luego empiezo a hablar sobre wikimedistas de Bolivia, que son un grupo amigo, pero que tampoco vamos a entrar en ello. En el vídeo nos hablamos de una cosa bastante importante. Wikipedia es, cuando uno realiza una búsqueda en Google, Wikipedia es prácticamente el primer resultado que obtiene de conocimiento que es disponible en Internet. Con lo cual yo considero que Wikipedia es una poderosísima herramienta de difusión y de visibilización, que eso es muy importante. Y eso, claro, hay que darnos cuenta que el contenido que está en Wikipedia tiene que estar muy bien cotejado, muy bien revisado y verificado. Y por eso también es importante, una de las labores en las cuales también yo me dedico es justamente a lo que ha dicho también en parte del vídeo, a revertir vandalismos. Vale, otra cosa, que es un trabajo sin remuneración. Es decir, lo hacemos personas que lo realizamos de manera voluntaria y totalmente desinteresada. Y bueno, también nos habla de las fuentes, las fuentes diversas. Por eso es que cuando en el mensaje que ha estado comentando André en WhatsApp pedía que buscaseis fuentes, buscaseis referencias o bibliografía para poder crear los artículos. Eso es muy importante. Wikipedia ahora mismo tiene, bueno, ahora mismo no, a fecha de ayer, el 5 de abril del 2024, tenía 1.944.028 artículos. Vale, a día de hoy creo que ya se han subido 200 más. Bien, pero entre 7.000 y 8.000 artículos de todos, de más de casi esos 2 millones, son de contenido LGBT+, que representan el 0,4% aproximadamente del contenido total de la enciclopedia. Es un dato bastante, no sé cómo calificarlo, quizás triste, ¿no? Porque sabemos que la relevancia o el contenido que podríamos tener de nuestra comunidad es mucho mayor. Podríamos llegar todos un 3%, quizás. Por eso siempre se necesitan manos, se necesitan personas que obtengan ciertas habilidades también para poder realizar artículos, para poder, ya no solo realizar artículos, también también corregir algunos que ya están hechos, pero que necesitan un repaso, pero también ideas acerca de qué artículos poder realizar. Vale, bien. Vamos a ver la portada de Wikipedia, que era lo que comentaba yo antes. Voy a ampliarlo un poco porque se ve un poco pequeño. Vale, a día de hoy ya hay 1.944.256 artículos. Vale, pues han subido de un día para otro. ¿Cómo funciona Wikipedia? También tenía otro video. Vamos a verlo. ¿Cómo funciona Wikipedia? A ver si lo puedo traer por aquí. ¿Qué estará? Aquí está. Let me show you how we do stuff around here. Perdona con lo de la publicidad, esto que tiene con YouTube. No sé si a vosotros les pasa, a vosotres les pasa por ahí. Pero a mí es terrible. Si ya viste nuestro anterior video donde te explicamos qué es Wikipedia, ¿qué? ¿no lo viste aún? No hay problema, te esperamos. Bien, ahora que sabes qué es Wikipedia, seguro te interesa saber cómo funciona por dentro. En especial si eres profesor o profesora, seguro querrás saber cómo aprovechar al máximo esta enciclopedia. Toda la Wikipedia se sostiene sobre cinco pilares que garantizan su confiabilidad. Estos pilares son, la Wikipedia es una enciclopedia y funciona como tal. Es decir, es un compendio del conocimiento humano y sus artículos en ella se basan en fuentes que son verificables. Esto significa que en la wiki no encontrarás textos inéditos, ni propaganda, ni noticias, ni opiniones personales. La Wikipedia es neutral. Es decir, que los artículos no abogan por ningún bando y tratan de ofrecer todos los puntos de vista posibles en temas polémicos. La Wikipedia es de contenido libre. Todo su contenido puede ser utilizado, respetando algunas reglas básicas de las licencias Creative Commons. También hay que entender que los artículos pertenecen a una comunidad y pueden ser distribuidos y editados en cualquier momento. Nadie es propiamente el dueño de los artículos. La Wikipedia tiene normas de comportamiento. Esto quiere decir que dentro de la comunidad deben prevalecer los valores de respeto, incluso cuando no haya un acuerdo de ideas. Y por último, la Wikipedia no tiene normas firmes. Esto significa que día a día va evolucionando la forma en cómo se crea y se editan los artículos. Los cinco pilares son la base de toda Wikipedia, pero ante todo prima la libertad y el deseo de ofrecer un mejor contenido. Teniendo en cuenta estos pilares, ¿quiénes escriben en Wikipedia? Bueno, son personas como tú que tienen intereses y conocimientos sobre temas particulares. Los artículos que crean, enmarcados en los pilares que ya te mencionamos, se enriquecen a través de aportes de otras personas. Por supuesto, al ser de acceso libre, Wikipedia puede sufrir de actos vandálicos, los cuales se subsanan lo antes posible gracias a todos los voluntarios y a los bots de la misma Wikipedia, que están tras errores ortográficos o de estilo. Ahora que sabes quiénes escriben y cómo se garantiza que el texto con el que contribuyen a la Wikipedia sea de calidad, démosle un ojito curiosín a la estructura de un artículo de Wikipedia. Tomemos de ejemplo este artículo sobre la cantante Gladys Moreno. Además del artículo, aquí a la derecha tienes un resumen de datos claves del personaje o del hecho histórico, datos rápidos como nombre, nacimiento, muerte, etc. Arriba de esta sección puedes encontrar las insignias que califican al artículo como bueno o destacado. También se tienen plantillas que te indican si necesita más fuentes, referencias o si el tema es polémico. Aquí tienes una tabla de contenidos que te muestra cómo está distribuido el artículo. Dentro del mismo texto, además de la información, encontrarás todas estas palabras en azul. Son enlaces que te llevan a otros artículos. Son una forma de enriquecer lo que estás leyendo, aportándote con nueva información. Por ejemplo, volviendo al artículo sobre Gladys Moreno, ella interpretó composiciones del orureño Gilberto Rojas. ¿Y quién fue Gilberto Rojas? Pues... Wikipedia te dice quién fue. En algunos artículos también encontrarás estas otras palabras pintadas en rojo. Ello quiere decir que no existe una página sobre este tema, pero quizá debería existir. A lo largo de los artículos encontrarás números al lado de algunas palabras. Esto significa la cantidad de fuentes que se utilizaron. Veamos, por ejemplo, dentro del artículo de Ana María Romero de Campero, este número te remite a las referencias y en ellas te dice de dónde salió la información. Como puedes ver, dentro de las mismas referencias existen más enlaces para seguir enriqueciendo el conocimiento. Por último, y quizá lo más importante, la sección de referencias, que reúne todas las fuentes citadas dentro del texto. Recuerda que mientras mayor sea la cantidad de fuentes o notas en las que se basa un artículo, más confiable es. Si algún tema es polémico, en Wikipedia existe el espacio de discusión, donde se puede ver qué aspectos son los que entran en polémica y cómo a través del aporte de todos se construye el conocimiento. Y si quieres saber cuáles han sido los cambios que ha sufrido un artículo a lo largo del tiempo, Wikipedia pone a tu disposición el historial. Revisar los segmentos dentro de un artículo de Wikipedia puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades que les permitan evaluar de forma crítica la información que están consumiendo. Saber identificar fuentes y verificarlas es de mucha ayuda, en especial en una época donde abundan las fake news. Ahora que sabes cómo se construye un artículo en Wikipedia, puedes hacer la parte de tus clases animando a tus... Vale. Bueno, lo mismo que el anterior vídeo. Nos habla de una serie de normas o de reglas básicas o pilares por las cuales se rige la Wikipedia, ¿no? Que es una enciclopedia que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Wikipedia no es una fuente primaria, es decir, no podemos publicar una entrevista directamente en Wikipedia ni podemos poner un artículo como si fuera una receta de comida, etc. No, es una enciclopedia, pues los artículos tienen que reflejar los diferentes aspectos históricos, culturales, biográficos, etc., según el tipo de artículo que queramos crear, ¿no? Tiene un punto de vista neutral, ya lo dice el vídeo, ¿no? Que tenemos que intentar, cuando creemos los artículos, intentar no escribir de forma con calificativos. Es decir, si una persona, por ejemplo, si estamos creando el artículo de una persona activista, no podemos decir, es la más importante activista de Perú, por ejemplo, ¿no? Porque eso sería, digamos, faltar a la neutralidad de Wikipedia. Tenemos que poner que efectivamente fue activista y que su labor fue importante por determinadas acciones, pero no que esa persona fuera la más importante, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que intentar tener un lenguaje totalmente neutral. Y también con respecto a los contenidos, ¿no? El contenido es libre, ya lo he dicho antes, ¿no? Que todo ese contenido puede ser reutilizado, respetando las licencias. Y también dentro de Wikipedia, al ser una comunidad, tenemos unas normas, unas normas de comportamientos. Y para eso tenemos unas personas que se han nombrado bajo votación, que son las personas que ostentan el cargo de bibliotecario o bibliotecaria, ¿no? Que son quienes dirimen ciertos conflictos o quienes pueden aplicar una serie de sanciones como bloqueos temporales o permanentes a personas que tienen comportamientos disruptivos. Por eso, ¿no? Y nos basamos en esas normas de etiqueta, son normas de etiqueta, normas de civismo, etc. Y al mismo tiempo es una enciclopedia que sus normas están en constante evolución, ¿vale? Quiere decir que si nos enfrentásemos ante un reto nuevo, se pueden crear normas o reglas, no de comportamiento, sino de relaciones entre las personas que participamos para, pues eso, como una serie de legislación, ¿no? Para poder esos conflictos poder resolverlos de alguna manera. Vale, uno de los problemas muy grandes que nos enfrentamos también en Wikipedia es el vandalismo. De hecho, yo tengo recopilado en Twitter un pequeño hilo con algunos vandalismos con LGBT y fóbicos que me voy encontrando, ¿no? Y los voy colocando para tener un registro de esas acciones que empañan la imagen de Wikipedia y sobre todo ofenden a las personas biografiadas en Wikipedia. Vale. Y dos cosas muy importantes, muy importantísimas en cuanto a edición en Wikipedia. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que voy diciendo y para que no se pierda quizás la duda en ese momento, puede escribirla en el chat y en algún momento, si queréis, me elís a André, Norberto, me interrumpís y me la transmitís de alguna manera, etc. Porque como yo no tengo el chat abierto, entonces no voy viendo así. Vale. Bueno, continúo. Una cosa muy importante. Bueno, dos cosas muy importantes. En Wikipedia no podemos aceptar la promoción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos editar bajo un conflicto de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pertenezco a una organización, a una ONG, a una asociación, me veo impedido o impedida de realizar el artículo de esa organización? Porque no estaría respetando el punto de vista neutral, que es uno de los pilares de Wikipedia. Podría escribir el artículo de una forma totalmente neutral, pero si yo pertenezco a esa organización, es bastante difícil que mantenga esa neutralidad. Con lo cual, pues, se tiene prohibido, entre comillas, realizar esas acciones, ¿no? O si, por ejemplo, mi familiar es un político o una política, pues yo no podría realizarle el artículo biografiándola, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, las referencias. Son la base absoluta de los artículos. Si no tengo referencias, no puedo escribir los artículos. Y eso es un handicap muy grande con respecto a nuestra labor. ¿Por qué? Porque muchas veces la academia no se ha ocupado de nuestra comunidad. Con lo cual, no tenemos esas referencias que nos digan, con los cuales poder construir esos artículos que necesitamos. Felizmente, vamos viendo que se van publicando una serie de libros que hablan de las personas importantes, que hablan de las historias, que hablan de la propia historia de la comunidad y que vamos a poder utilizarlas para poder redactar esos artículos. No solamente los libros, también publicaciones como revistas, ¿no? Por ejemplo, Crónicas de la Diversidad, que es importante en cuanto a esa labor, ¿no? De allí tenemos una base, una base con la cual podemos utilizar para realizar esos artículos, que me parece importantísima, ¿no? O también vídeos, podcast que podemos encontrar, que realizan una serie de entrevistas, tal. De ahí podemos extraer esa información para poder realizar los artículos y siempre acompañar esa referencia a esa información. ¿Sí? Miguel, disculpa. Sí. Tenemos una pregunta por aquí. Sí. Te la hago. Tengo la idea de hacer wiki sobre temas de historia comunitaria de VIH en Perú. ¿Pero el contenido puede ser por artículos publicados y también por experiencias de activistas e historias personales? Si esas entrevistas y esas experiencias personales están de alguna manera publicadas, se podría. ¿Por qué? Porque Wikipedia no puede ser una fuente primaria. Es decir, yo creo que la estrategia pasaría por conseguir de alguna manera que esas entrevistas fueran efectivamente publicadas en algún medio. No tiene por qué ser un medio tradicional. Puede ser algún medio aliado, como por ejemplo la Agencia Presentes, ¿no? O realizar algún tipo de acción por la cual esas entrevistas se conviertan en formato audiovisual y poder... Es decir, hay que construir muchas veces la referencia para poder tomarla y utilizarla en Wikipedia. ¿Vale? No podemos decir en un artículo en Wikipedia, poner, qué sé yo, utilizar esa historia que nos han narrado, esos datos que nos han proporcionado, y en la referencia poner... Esta referencia proviene de una entrevista personal que le hice a una persona X. O sea, eso no, ¿por qué? Nos la tumbarían, nos tumbarían el artículo o nos quitarían esa parte, porque no es una referencia a una fuente fiable, no es una fuente verificable. ¿Vale? Creo que con eso queda respondido. Vale. Bueno, si queremos insistir luego en el tema, podemos darle alguna vuelta en algún turno así que tengamos de conversación. ¿Vale? O de charla. Vale. Lo siguiente, vamos un poquito a actuar. Vamos a hacer este... Vamos a trabajar. No solamente aquí yo voy a estar hablando, sino las personas que nos están escuchando van a tener que hacer alguna cosilla. Como, por ejemplo, crear su cuenta en Wikipedia. No sé si algunas personas que están aquí presentes ya tienen creada una cuenta y si no, vamos a ver cómo lo gestionamos. ¿Vale? Por un lado, podemos editar en Wikipedia como una persona anónima. ¿Vale? Podemos entrar en Wikipedia, ver algún artículo y dar al botón de editar. Y efectivamente, podemos editar. No está prohibido. Siempre y cuando el artículo no esté bloqueado para que se edite. Si está libre, si se puede editar, podemos editar como una persona anónima. ¿Cuál es la cuestión? Que si nosotros editamos como persona anónima, los artículos en Wikipedia siempre tienen un historial, un historial de ediciones. Los historiales de ediciones registran las ediciones que las personas que tenemos una cuenta realizamos y nos va registrando. A tal hora, en tal fecha, fulano de tal, mengana, sultane, cogió y editó este artículo y puso esto, etc. Cuando hacemos como forma anónima, lo que registra es la IP de nuestro ordenador o del ordenador desde el cual estamos editando. Por lo cual, pues bueno, esas son las dos cuestiones. Que si editamos como persona anónima, registra la IP. Y si lo editamos como una persona que ha creado una cuenta, registra esa cuenta. Vale. Y además, que si tenemos una cuenta en Wikipedia, podemos tener acceso a una página de discusión y poder comunicarnos con otras personas que editan en Wikipedia a través de esta página de discusión. Vale. Voy a poner otro vídeo que seguramente Melen las estará mal puestos, ¿eh? Así que voy a ver si... Copiando... No. A ver. Uy. Me estoy yendo. ¿Cómo crear una cuenta en Wikipedia? Vale. Vamos a buscarle. Es este de aquí. Bienvenidos a Wikitips. Hoy y cómo... Una cuestión. El vídeo a lo mejor va un poquito rápido. Si se necesita que lo volvamos a pasar o si tenéis... Si tienen alguna duda, lo escribís en el chat o incluso podéis decirlo de voz y lo podemos hacer si no... Paso a paso. Vale. ¿Cómo me creo una cuenta en Wikipedia? Facilito. Presta atención. Entra a la página de inicio de Wikipedia. En la parte superior derecha, haz clic en crear una cuenta y eso es todo. No, no es cierto. Ahora elige un nombre de usuario. Toma en cuenta que el nombre que elijas aparecerá como tu firma por defecto en todas las contribuciones que hagas dentro de Wikipedia. Será el nombre con el que se te reconocerá dentro de la enciclopedia. Así que elige uno con sabiduría. Mejor si es un alias porque la privacidad es importante. Wikipedia tiene normas sobre nombres de usuarios que pueden ser rechazados por prestarse a dobles interpretaciones. Así que nada de soy la loca o armando bronca. El nombre que elijas siempre tendrá por defecto la inicial en mayúscula. Luego, piensa en una contraseña. Confirma tu contraseña y aunque incluir tu correo electrónico es opcional, te aconsejamos hacerlo por si olvidas tu contraseña y también para que otros usuarios se puedan poner en contacto contigo. Llena el CAPTCHA de seguridad y listo. Este mismo procedimiento aplica si lo que quieres es crear tu cuenta desde un celular. Solo que en este caso debes pulsar sobre este ícono, pulsar en acceder, deslizar la página hacia abajo y pulsa en únete a Wikipedia. Ahora solo debes seguir los mismos pasos que te explicamos anteriormente. Toma en cuenta que el nombre de usuario que elijas y tu contraseña también serán válidos para acceder a los otros proyectos Wiki. Al crear tu cuenta en Wikipedia se te dirigirá a la página de bienvenida. Si gustas puedes llenar el cuestionario de inicio, si no puedes ir directamente a hacer clic sobre tu nombre de usuario que se encuentra en la esquina superior derecha, aquí. En esta nueva página tienes tres segmentos que debes conocer. Primero, tu página de inicio que es el... Bueno, voy a parar aquí para no perder el hilo. Vamos a ver, quienes decidan crear una cuenta en este taller, pues lo hacéis. Otra cosa, si queréis publicar artículos es mejor que lo hagáis con una cuenta. Eso es importante. Vale. Y quienes lo vayan haciendo, por favor, en el chat van poniendo el nombre de usuario o usuario a usuario que han utilizado para saber quiénes... Cómo poder dirigirnos luego o cómo llevar una especie de control de lo que vamos realizando en el taller para saber, vamos, los nombres de usuarios. Vale. Entonces, como decía en el vídeo, pues nos vamos a las páginas de Wikipedia. ¿Dónde le tengo? Le tengo por aquí. Nos vamos a Wikipedia y, bueno, voy a salir de mi usuario. Miguel, entonces ya empezamos a hacer eso, ¿no? Que los compañeros siempre vengan a crear su cuenta. Sí, vamos a ir creando la cuenta. Si entramos en Wikipedia, escribimos Wikipedia en el buscador y nos aparece la página principal, lo tenemos aquí a la derecha, arriba. Crear una cuenta. Clicamos en crear una cuenta y, como decía en el vídeo, pues escribís un nombre de usuario, la contraseña, confirmamos la contraseña, dirección de correo electrónico y el CAPTCHA. Vale. Y una vez hecho eso, pues... Miguel, discúlpame, nos pregunta César por ahí si el nombre de usuario se puede cambiar luego. Sí, sí, se puede... La cuestión es que se solicita el cambio, ¿vale? Y tenemos que alegar una razón de ese cambio. Eso es importante. Y las personas que tienen los permisos de bibliotecario, bibliotecaria, realizarán esa acción. ¿Vale? Tenemos que justificarlo bien. Es decir, por ejemplo, yo al principio creé mi cuenta de usuario con mi nombre y mi apellido, mi nombre y mi apellido real y, claro, pasó un tiempo y quise cambiar el nombre y lo solicité diciendo que, bueno, por una cuestión de protección, etcétera, quería reducirlo. Entonces, me aceptaron y me cambiaron el nombre. O sea, que es posible. Miguel, ya están mandando acá algunos usuarios en el chat. Perfecto. Como es rápido, podemos dar unos pequeños minutos, ¿verdad? Sí, con un minuto suficiente. Eso es. Sí, es un proceso bastante rápido, pero, claro, no es lo único que, digamos, haríamos en este primer momento. Lo segundo que vamos a hacer es que una vez cuando ya tenemos nuestro usuario creado, hemos accedido, obviamente, a Wikipedia con nuestro usuario. Y en el vídeo, bueno, lo siguiente que nos ha dicho es que nos van a hacer una pequeña encuesta que la respondemos si queremos o omitimos. Y luego tenemos una página, la página de inicio de Wikipedia con nuestro usuario arriba a la derecha. En mi caso, es Miguel Adán Cés. El mío me aparece en azul. Seguramente, seguramente, no sé, creo que, no sé si os aparecerá en rojo. Es que, a ver, hace, el año pasado cambiamos la, cambiamos aquí la interfaz. Se cambió la interfaz y yo he perdido un poco el hilo de cómo es cuando uno edita como persona novata que llevo mucho tiempo. Bueno, clicamos en nuestro nombre y, ah, vale, nos vienen estas tres pestañas, ¿no? La primera pestaña, página de inicio, nos va a venir una serie de sugerencias, nos va a venir el impacto de nuestras ediciones, etcétera. Ahora mismo, obviamente, estaréis a cero. Pero si clicamos aquí en la segunda pestaña debajo de te damos la bienvenida, tenemos dos, dos pestañas. Una, la página de usuario, usuaria, en el caso que hayáis elegido, pues, no, no sé si ahora mismo también se puede elegir el sexo o el género, mejor dicho, y la página de discusión. Bueno, si clicamos en la del centro, en la pestaña del centro, entonces, aquí os aparecerá seguramente en rojo. No sé si me lo confirmáis. Sí, Miguel, quizá le damos un minuto más porque están todavía solo dos personas han enviado su nombre. Ah, ya, hay cuatro ahora. Blas Blas, Segrasa, Gracas, Jimart, y Mahilao. Y Kairos. Kairos, sí. Asking, sí, ya se está. Ya, estamos ya creando cuentas. Ok, sale en rojo, ¿por qué? Porque seguramente no tiene contenido. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que vamos a hacer es que vamos a clicar aquí en página de usuario, usuaria, y seguramente os aparecerá aquí arriba usuario y después absolutamente nada. Vale, nuestra primera edición en Wikipedia, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a poner algo, vamos a escribir algo sobre nosotros, o nosotras o nosotres, que va a reflejar cuáles son nuestras intenciones en Wikipedia. Ok, voy a volver a, voy a continuar el vídeo porque justo en el vídeo nos va a hablar de eso. Espacio donde encontrarás además de consejos, sugerencias de contribuciones que puedes hacer a Wikipedia, dependiendo de tus intereses. Segundo, tu página de usuario, que es el lugar destinado para escribir una pequeña reseña sobre ti y tus motivaciones para contribuir a la enciclopedia. Aquí existen dos tipos de edición de texto, la de código, que requiere conocimientos básicos del lenguaje de programación, y está también la edición visual, que se asemeja en forma y procedimientos a un editor de texto. Te aconsejamos dar tus primeros pasos utilizando este tipo de edición. Describir tus gustos e intereses puede ser tu primera contribución a Wikipedia, solo brinde información con la que te sientas cómodo. Y tercero, la pestaña Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a editar nuestra página de usuario, Usuaria, y vamos a poner pues alguna cosa como por ejemplo mi nombre es y no, bueno, no ponemos nuestro nombre real si no queremos, sino nuestro alias en este caso, y qué sé yo, algún pequeño resumen, pero nunca dando información personal, siempre refiriéndonos la página de usuario es para referirnos a nuestras intenciones en Wikipedia, qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo os enseño la mía, mi página de usuario, bueno, yo pues la he editado aquí con algo de código y por ejemplo dice mi nombre, mis contribuciones, tengo una serie de insignias que son las cosas a las que me dedico, etcétera, mis contribuciones, algunos enlaces que yo he ido pegando, algunos premios y reconocimientos, etcétera. Hay muchos tipos de páginas de usuarios, ¿no? Según como queramos realizarlo. Yo por ejemplo os voy a enseñar una que creo que era a ver, voy a no, ¿cuál era? Perdón, un segundo. Que es como, digamos, como sería la de una persona que recién inicia en Wikipedia a pronombre por ejemplo, esta es una, esta es de una persona que que ha puesto y lo enseño a modo de ejemplo, ¿veis? Aquí pone hola, mi pseudónimo es pronombre y me he creado esta cuenta en Wikipedia para aportar en todo lo que pueda, tengo experiencia como redactor, etcétera. Esto es un buenísimo ejemplo de una persona que empieza a editar en Wikipedia y que simplemente pues ha puesto una serie de una serie de datos y sus intenciones en Wikipedia. Entonces, yo creo que por ahí ya podemos empezar. Como decía en el vídeo, tenemos dos tipos de ediciones. Una que es edición en código que digamos si clicamos en edición en código, ¿veis? Está editado pues con unos ciertos parámetros que creo que es edición en HTML, no lo recuerdo bien, pero si clicamos en editar como con el editor visual, va a ser como si estuviéramos editando en Word realmente y tenemos una serie aquí también de herramientas para poder poner en negrita o poner este por ejemplo en cursivas. una cosa que ahora mismo lo que estoy haciendo yo no lo voy a publicar. ¿Por qué? Porque el hecho de editar la página de usuario de otra persona está muy mal visto. O sea, no voy a grabar, voy a descartar estas ediciones porque era simplemente para que lo veáis de ejemplo. Entonces, os dejamos igual un par de minutos para que realicéis esta tarea. Si tienen alguna duda, no duden en compartirla. Sí, ya estamos viendo algunos nombres más. No sé si alguien ha tenido complicaciones al crear su cuenta o si ya están llenando también su descripción. Sí, por ejemplo, aquí usuarios ya creó su página de usuario. Vale, perfecto. Claro, primero vamos a ir dando pasito a pasito. Es decir, vemos que eso no es una página realmente simple, bastante simple que poco a poco con los conocimientos que vayamos adquiriendo. Una cuestión bastante importante que yo me he dado cuenta cuando estaba preparando el taller. Es claro y yo creo que somos conscientes todos y todas y todes que en una sola sesión de un taller de cuatro horas no vamos a terminar sabiendo absolutamente todo. Es un proceso bastante largo pero que a mí me gustaría que nos desanimase y que digamos que sea el inicio de una experiencia que poco a poco vais a ir adquiriendo una serie de conocimientos y al final también esto es echarle tiempo a Wikipedia para poder realizar finalmente un contenido que sea bastante curioso que podamos realizar alguna biografía o no solamente una o publicar muchos artículos etcétera ¿cómo vamos con aquí hay una pregunta si si no si ya tenían alguna cuenta anterior pero no se acuerdan de la contraseña si han si han proporcionado el correo electrónico sí que sí que van a poder este poder sí que la van a poder recuperar la contraseña pero sin correo electrónico no sé cuál será el proceso bueno yo creo que vamos a continuar donde tenía el vídeo aquí voy a continuar el vídeo porque esta vez nos va a hablar de la página de discusión el espacio donde te llegarán mensajes de otros usuarios de la comunidad cuando empieces a hacer ediciones date un tiempo para familiarizarte con cada segmento que integra tu página los enlaces disponibles y lee con atención los consejos que se te brindan y que serán de gran ayuda la visualización de tu cuenta desde un celular es muy similar a la de una computadora pero en este caso recuerda que muchas de las opciones que ya revisamos se encuentran en el menú desplegable que aparece cuando pulsas en este ícono para hacer aportes o colaboraciones debes estar familiarizado con los pilares de wikipedia y siempre manejarte de manera cortés y respetuosa facilito síguenos para más wiki tips ok lo siguiente que nos ha hablado es de la página de discusión cuando tenemos ya una página de usuarios nuestra página de discusión nos viene cuando clicamos en nuestro nombre aquí arriba y vamos a la pestaña de discusión si clicamos aquí en discusión les muestro la mía que por ejemplo pues yo tengo una serie de mensajes que me han ido llegando de otras personas que editan en wikipedia algunos avisos etcétera yo creo que bueno aquí en la sala tenemos a samtoni que es parte también del grupo de edición al que pertenezco y que yo creo que podrías ir dando bienvenidas a las personas que han ido poniendo los los nombres de los alias que han elegido ok si me puedes echar una mano con eso bueno es decir la comunicación siempre por wikipedia con otras personas que editan es a través de las páginas de discusión ok bien vamos a continuar con la presentación bueno esto de dónde empezar y cómo crear mi primer artículo se lo voy a dejar completamente para Melisa para su sección ¿cómo vamos de tiempo? ¿bamos bien? ¿no? sí sí todavía tienes tiempo estamos bien bueno os voy a os voy a hablar aquí de de wikimedia LGBT más wikimedia LGBT más es un grupo de usuarios existen diferentes tipos de organizaciones que están vinculadas a wikimedia por un lado están los capítulos los capítulos son organizaciones que se establecen uno por cada país y que bueno pues eso al igual que los grupos de usuarios son organizaciones que se dedican a la difusión del conocimiento de wikipedia y también a las formas didácticas que existen para poder editar en wikipedia en este caso wikimedia LGBT es un grupo global que fue aprobado en 2014 por la fundación wikimedia también sirve como una red de apoyo para las personas LGBT más que editamos en wikipedia también coordina los diversos esfuerzos de los colectivos o sea esfuerzos colectivos y también individuales es decir si nosotros tenemos algún pequeño proyecto que queremos realizar de contenido LGBT podemos acudir a wikipedia LGBT más para consejo para poder ver cómo se puede realizar este proyecto etcétera y realizamos un congreso anual un congreso virtual debido a la pandemia pasamos a la virtualidad y hemos mantenido ese formato debido a que bueno es es este es híbrido en este caso mantenemos un una un congreso anual que se llama que se llama que se llama la última edición fue la del año pasado donde pues eso presentamos algunos proyectos y presentamos algunas actividades que habíamos realizado durante el año pasado etcétera que está muy bien son tres días donde pues mostramos todo esas todo ese esfuerzo no tanto individual como colectivo que se ha coordinado a través de wikipedia LGBT bien os presento a barba que es la mascota de la organización bueno del proyecto al que yo pertenezco que es el wikiproyecto LGBT más Wikimedia LGBT es una organización como has dicho digamos internacional que pues eso que su labor no es editar en wikipedia sin embargo la forma que tenemos como organización para editar en wikipedia son los wikiproyectos os cuento así brevemente la historia un grupo de personas que hispanohablantes que pertenecíamos a wikipedia LGBT nos fuimos sumando a un chat abierto que teníamos que tenemos en telegram y decidimos crear un chat nuevo de la organización pero en español para poder digamos pues discutir las particularidades que existían en wikipedia en español y que pasó que estábamos muy teníamos muchas ideas teníamos muchas muchas tareas y labores que realizábamos de forma individual y decidimos organizarnos y coordinarnos de alguna manera y que pasó que existía el wikiproyecto LGBT que es el wikiproyecto LGBT esta es una imagen del wikiproyecto LGBT en 2015 vale como como la página de inicio del wikiproyecto pone que son un grupo de personas que buscan aumentar la calidad y el alcance de los artículos de wikipedia relacionados con temática LGBT y queer claro el wikiproyecto en 2015 bueno si en 2015 estaba realmente abandonado no no tenía actividad y bueno pues decidimos darle una darle un nuevo impulso empezamos a editar la propia página del wikiproyecto añadiendole nuevas nuevas perspectivas porque a ver el wikiproyecto estaba bastante enfocado al mundo anglosajón a ediciones digamos desde el norte desde el norte global y nosotros pues quisimos darle un poco una vuelta de tuerca y editar desde nuestras perspectivas porque la mayoría de las personas que estábamos integrando ese grupo en ese momento pues veníamos de diferentes países latinoamericanos bien esta es una estadística de los artículos publicados desde el wikiproyecto que se me ha ido un poquito la historia y os voy a contar brevemente el wikiproyecto fue inaugurado fue fundado en 2007 en 2007 desde 2007 al 2009 tuvo mucha actividad se publicaron alrededor de 200 artículos al año por parte de personas que pertenecían a este wikiproyecto contenido LGBT más obviamente pero a partir del 2010 según la estadística los artículos producidos por este grupo fueron decayendo su número hasta llegar al 2015 que solamente se hicieron 6 durante ese año bueno cuando nosotros ingresamos en el wikiproyecto o sea cuando nosotros tomamos las riendas del wikiproyecto esta es una imagen del 2022 fue a partir del año 2019 si mal no me equivoco le dimos un lavado de cara como se ve en la imagen el diseño le dimos una vuelta y no solamente la parte visual sino también la parte del contenido como dije antes intentamos establecer unas metas también unos objetivos más enfocados a nuestras realidades desde el sur global y también que los contenidos de los países hispanoamericanos pues fuera también tuvieran mayor representación ¿no? ¿cómo lo logramos? realizamos una sistematización de artículos fundamentales por país es decir dijimos de cada país por ejemplo de por poner un ejemplo de Colombia vamos a crear el artículo general ya estaba creado o sea es decir diversidad sexual en Colombia luego el de historia LGBT de Colombia no estaba creado entonces anotamos que faltaba ese artículo el de la literatura LGBT es decir los artículos fundamentales el de cultura las marchas del orgullo de los diferentes países y creamos unas tablas para poder ver dónde teníamos que incidir nuestros esfuerzos dónde teníamos que enfocar nuestros esfuerzos centramos la mirada en nuestras realidades y historia LGBT más ahí me faltó la más como he dicho desde una mirada desde el sur la diversidad la visibilización y la transversalidad iba a ser nuestros objetivos tenían que estar reflejados en nuestros objetivos también invitamos y empezamos a captar participantes nos dimos cuenta de que había muchas personas que editaban temática LGBT más pero que no que no estaban no se habían unido al wiki proyecto entonces no no estaban no tenemos una coordinación ¿no? luego otra de las cuestiones bastante importantes era que realizamos una serie de nominaciones a artículos buenos y destacados ¿qué significan que sean artículos buenos y destacados? estos tipos de artículos necesariamente tienen que pasar por un proceso de selección una vez que los contenidos sean muy trabajados muy pulidos y son nominados a estas categorías cuando son nominados y son aprobados su nominación ¿qué significa? que son artículos que van a aparecer en la portada de Wikipedia y eso es muy importante ya que Wikipedia solamente la portada de Wikipedia recibe millones de visitas al día con lo cual si un artículo LGBT está en portada va a ser más probable que sea visualizado y si por ejemplo el de cultura LGBT de Perú tuviera esa 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 categoría seguramente mucha gente entraría a ver ese artículo con más probabilidad luego ¿qué pasa? también hicimos un desafío que iba a ser un desafío mensual que le denominamos país del mes ¿qué significa? que nominamos un país para que poder realizar todos los artículos faltantes con respecto a ese país ¿no? creamos listas de artículos que posiblemente faltaban de estos países de Colombia Costa Rica Puerto Rico etcétera y empezamos solamente nos teníamos el esfuerzo de que en ese mes teníamos que editar muchos artículos sobre ese país el de Perú tocó el año pasado fue por ahí por noviembre y sí que editamos luego os muestro los resultados del país del mes de Perú vale con respecto a las ediciones que logramos como se puede ver en la estadística a partir de 2015 empezó poco a poco a reflotarse y como dije en 2020 es que tomamos las riendas del Wookiee Proyecto y hemos alcanzado en 2023 crear más que crear publicar más de 700 artículos con respecto al total sería esta la estadística y se puede ver que en 2003 fue un año maravilloso para el Wookiee Proyecto y editamos muchísimos artículos a fecha de hoy 2024 que estamos en principios de abril ya hemos publicado casi 300 artículos con lo cual seguramente la perspectiva va a ser también muy buena para este año aún así a pesar de los esfuerzos que hemos realizado todavía queda mucho por hacer tenemos muchos desafíos con respecto a a cuestiones de necrónimos o de naming es decir hay artículos de personas trans que todavía se mantiene su su nombre su nombre anterior y no y es bastante complicado digamos hay como luchas ahí para para poder eliminar esos esos nombres de las biografías también tenemos este el desafío de cómo 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 redactamos biografías de personas nominarias sin tener que mostrar el género en las introducciones y en el mismo desarrollo de los artículos y también la relevancia enciclopédica que es una lucha constante porque para nuestra comunidad seguramente algunas personas algunos eventos algunos elementos culturales son relevantes absolutamente relevantes para nosotros para para la comunidad pero para otras personas que editan Wikipedia quizás no lo sean y qué pasa que nos nominan ese artículo para borrar o directamente se borra porque no se considera relevante hay que tener en cuenta que Wikipedia se maneja con un criterio de relevancia ok es decir no todo el mundo ni todo absolutamente todo el conocimiento va a estar en Wikipedia si no alcanza un estatus de relevancia pero la relevancia a su vez es un concepto bastante subjetivo bastante subjetivo ¿cuál es la relevancia? si encontramos referencias ahí es donde podemos darle la vuelta a las cosas ¿no? si por ejemplo voy a poner un ejemplo una drag queen conocemos de esta persona sabemos que es muy famosa sabemos que es muy relevante dentro de la comunidad pero la prensa las revistas etcétera no han escrito nada sobre esta persona poco podemos hacer poco podemos hacer y no podríamos crear ese artículo de esa persona ¿vale? y otro de los desafíos pues bueno más que desafíos sino una tarea que estamos realizando es seguir sumando personas ¿no? seguir sumando sobre todo mujeres y personas trans porque así tenemos una visión bastante más global de nuestra comunidad ahora mismo pues sí somos la mayoría de quienes pertenecemos al Wikiproyecto somos somos hombres o bueno nos identificamos como hombres y pues eso necesitaríamos más miradas ¿no? bueno pues mujeres lesbianas y sobre todo personas trans ¿no? que que sobre todo también nos nos eduquen no nos eduquen sino que nos corrijan cuando seguramente cometemos algún error conceptual o o o no incidimos en ciertos contenidos que seguramente también son importantes para 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 este segmento de la de la comunidad ¿no? vale ¿alguna alguna cuestión por aquí? Miguel una consulta tenemos por acá si todas las referencias tienen que ser virtuales o también pueden ser fuentes impresas que no estén en internet pueden ser fuentes que no estén en internet pueden ser por ejemplo no todo es que sabemos que no todo está en internet puede ser algún alguna revista que no no esté digitalizada o que no publiquen una edición digital podemos utilizarla pero claro tenemos que tener en cuenta que cuando escribimos esa referencia tener que exactamente poner porque a lo mejor alguna persona que también tiene acceso a esa revista la revisa y dice pues no es mentira en esta revista eso no pone o sea no nos podemos inventar la referencia partimos siempre de un principio de de pensar en la buena fe de las acciones que se realizan en wikipedia ok con lo cual sí se pueden utilizar fuentes impresas que no estén que no estén disponibles en internet continúo bien visto visto la parte de que es wikipedia lgbt la organización y que es el wiki proyecto lgbt más que es la organización o la reunión de personas que editamos en wikipedia en español y que nos coordinamos para realizar estas 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 ediciones he hecho un pequeño un pequeñísimo estudio de cuál es la situación del contenido lgbt de perú vale en abril del 2024 a fecha más o menos de principios estamos al día 6 pero esto lo hice más o menos a finales de marzo principios de abril he detectado que de contenido lgbt de perú son 181 artículos de los cuales 60 son sobre hombres cis 24 de mujeres trans 19 de mujeres cis 1 un artículo de un hombre trans 8 de literatura 27 artículos sobre cine películas cortometrajes y 44 seguramente la cuenta no sea exacta porque a lo mejor me habré colado en alguno pero 44 son de temas diversos de miscelánea es decir bueno no tanto miscelánea son de temas diversos sino de eventos históricos de marchas del orgullo y que no encajan dentro de las otras categorías digamos y también pues hay algo de miscelánea alguna canción etc si queremos ver la lista esta presentación luego va a estar disponible y la vais a poder tener con lo cual todos los enlaces que se presentan en la presentación luego vais a poder cotejar esa información voy a clicar aquí y me va a aparecer ese listado que había creado y no solamente eso no solamente tenemos artículos sino también tenemos anexos ¿qué son los anexos? los anexos son como listados de temáticos que no son artículos y que nos pueden ayudar a a organizar de alguna manera ciertos contenidos mira yo aquí he creado un listado con todos los artículos LGBT de Perú que existen en español en una especie he intentado ponerlos de un orden cronológico según según su creación es decir el primer artículo seguramente aquí hay alguna alguna variación seguramente pero seguramente el primer artículo que se creó fue el de Ronald Gamarra en Wikipedia en español luego pues como veis de Jaime Bailey y el son etcétera bueno pues vamos bajando y esta lista la vais a tener disponible para que podáis cotejarlo los artículos que vemos que no tienen aquí ninguna imagen es que no tenemos fotos de las personas ni de los eventos como para poder tener esa imagen en los artículos y aquí están los anexos ok esto ya luego si queréis los miráis en algún momento los anexos también son muy importantes o por lo menos como están concebidos porque también nos pueden dar una idea del contenido que falta en Wikipedia voy a clicar por ejemplo el del anexo de películas con temática LGBT de Perú y lo vamos a ver este es un anexo que creé en el año en el año pasado e intenté recopilar todas las películas que que parte de su producción digamos que parte de su argumentario tenían una representación de personajes LGBT más ok no solamente que el tema exclusivamente sea LGBT sino que también existían personajes de la comunidad en la trama con lo cual los enlaces en rojo significan que son artículos que todavía no se han creado mientras que los azules nos dirigen a los artículos y esta lista pues no está completa obviamente y eso también es un esa también sería una tarea interesante que las personas que están presentes realicen es decir no solamente las tareas en Wikipedia se refieren a crear artículos sino también a revisión del contenido ya publicado y aumentar aumentar esa información porque yo obviamente cuando creé este anexo tenía una serie perdón voy a subir aquí en esta columna están las referencias estos números si uno clica en el número te lleva a la referencia si yo clico en el 22 te lleva a la referencia 22 este artículo tiene 27 referencias bueno algunas son utilizadas en este caso son utilizadas hasta 5 veces pero es todo lo que pude encontrar seguramente aquí falten muchas otras producciones y estaría bien que si alguien tiene conocimiento sobre cine de forma o sea que 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 también tenga de temática LGBT que se una a esta temática pues entonces podría hacer una revisión de este artículo ok otro otro anexo disculpame tenemos una pregunta por acá que es si cualquier persona editora puede crear un listado así si 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 no tenemos no hay prohibiciones en cuanto a creación de contenido en wikipedia hay una serie de prohibiciones es decir algunos artículos están protegidos para su creación porque ha sido muchas veces creado de forma promocional pero eso es otra cuestión pero no pueden hacerlo pueden hacerlo de momento de anexos LGBT de Perú existen tres el de cronología de la historia LGBT el de películas de temática LGBT voy a ampliarlo esto que se ve muy pequeño el de cronología el de el de películas y el de obras literarias con temática LGBT de Perú pero a mí por ejemplo se me ha ocurrido así dándole vueltas para este taller que por ejemplo sería interesante que se crea un anexo de organizaciones LGBT de Perú o un anexo que obras de teatro de contenido LGBT de Perú que bueno entraría dentro de obras literarias pero a lo mejor si el si el si el si el anexo es o sea si la información el listado es bastante amplio se podría independizar y crear ese anexo de obras de teatro ¿no? o lugares de ocio LGBT de Perú se podría crear un anexo y son bastante interesantes estos los anexos por ejemplo el de obras literarias lo mismo si vamos a si vamos a las del siglo XX por ejemplo vienen unas pocas siglo XXI y claro esto se hace según la información que uno vaya encontrando y vaya añadiendo aquí y el de cronología de la historia LGBT de Perú es bastante interesante porque aparte es artículo bueno que lo trabajamos mucho para que alcanzase ese estatus y es una recopilación de todos los eventos todos los hechos que han podido afectar a la comunidad LGBT en Perú desde pues eso desde la época perihispánica claro y que tengan fuentes que tengan referencias es decir si nosotros tenemos conocimiento de de un evento que no está recopilado aquí y que lo consideramos relevante para para añadirlo como por ser parte de la historia de nuestra comunidad sería interesante añadirlo siempre y cuando tengamos lo que he dicho antes la referencia la referencia necesaria para poder añadirlo porque todos si veis todos los todos los que la información que está vertida en este artículo tiene su número tiene su referencia y si nosotros vamos por ejemplo aquí tenemos esta esta publicación el travestismo en la colonia el travestismo en Lima de la colonia de la república y esa información que viene por ejemplo en esta referencia en 1798 aquí está recogida aquí no nos hemos inventado nada no hemos puesto aquí información de primera mano ni ni que nos lo hayan contado etcétera todo está absolutamente referenciado y al estar tan bien referenciado por eso es que ha alcanzado el estatus de artículo bueno bien ideas ideas para para que podamos editar por ejemplo André me pasó un listado de de algunas cuestiones que habéis expresado de de ideas vuestras de ideas para poder crear artículos por ejemplo si queremos hacer historia local podemos hacerlo es decir podemos crear diversidad sexual en 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 determinada ciudad por ejemplo en Huancayo diversidad sexual en Cusco si tenemos las referencias necesarias si tenemos la información necesaria también orgullos ¿qué quiere decir? ahora mismo solamente tenemos dos artículos de orgullos el de Lima y el del Callao a lo mejor el de el de Cusco el de Arequipa podría podría encajar si tenemos diversidad de fuentes bueno no tanto diversidad sino que tenemos las fuentes necesarias para construir ese artículo que tenga su introducción que tenga su historia que tenga su digamos el recorrido de la marcha etcétera y se podría crear el artículo personajes relevantes organizaciones que faltan muchas muchas organizaciones bastante relevantes que no están en Wikipedia y que podríamos crearles también artículos de cine de TV series de televisión que a lo mejor no están o series web que han surgido y que no tienen artículo en Wikipedia a pesar de que tengan fuentes películas como he dicho antes publicaciones revistas cómics también y lo que había dicho antes anexos de organizaciones y también de historias no solamente de historias digamos de la comunidad LGBT más como a forma global también podemos crear no solo anexos sino también artículos historia lesbica de Perú historia de las personas trans en Perú etcétera se puede se puede hacer siempre y cuando pues como siempre insisto las referencias necesarias para poder realizarlo luego nosotros tenemos una serie de listados útiles de que hemos ido creando para para saber dónde dónde es que tenemos que crear esos o sea dónde están esos agujeros esos vacíos para dónde tenemos que incidir para crear esos artículos voy a voy a clicar en el último porque los dos primeros son bueno voy a crear el primero personajes homosexuales personas homosexuales por ejemplo si nos vamos este es un listado que está disponible a través del wikiproyecto como veis pone wikiproyecto LGBT personas homosexuales y si bueno aquí vienen en orden alfabético argentina pero si yo aquí me voy a Perú los que están en en azul o morado o morado es que ya está que los he clicado pero los que están en azul son que existen estos son informaciones que hemos automatizado de alguna manera ok no quiero decir que esto es como decir una edición bastante avanzada ya en cuanto a wikipedia por ejemplo falta el artículo de vencia mesa importante falta el artículo de pedro pablo prada garcía el de katy garcía etcétera el de coqui bela hunde tampoco está el de toño y sonte hemos tenido un problema porque se creó el artículo de toño y sonte pero lo borraron por falta de relevancia o sea perdona pero bueno en fin lo estamos intentando recuperar porque una cuestión importante si os borran un artículo podéis solicitar su restauración y se puede trabajar ese artículo de forma posterior para que alcance esa esa relevancia necesaria o sea esas referencias necesarias las hemos conseguido y podemos volver a publicar ese artículo o sea no os desaniméis si os tumban algún artículo vale voy a ir al otro listado el de personas trans discúlpame Miguel otra consulta está surgiendo por acá si si la información de tesis universitaria serviría como referencia de fuentes si ok y luego perdona en principio en principio no o sea vamos a ver en principio hay gente que dice que no en Wikipedia dicen las tesis universitarias no porque son investigaciones pero pero si sirven para mí o sea si yo me tuviera que poner a discutir con otra persona en Wikipedia que me diga que no sirven en una tesis universitaria yo si le diría que si y la lucharía para que si que sirva como referencia porque ya estamos bastante escasos de referencias sobre nuestro sobre nuestra comunidad como para que vengamos aquí a a discutir sobre si esta referencia es válida o no es válida para mí sí que es válida y punto entonces sí sí que es válida sí y otra pregunta era si pueden ser artículos o noticias de prensa publicadas en Facebook no eso es más complicado redes sociales enlaces a redes sociales es más difícil que te las acepten como referencia y digo lo hablo así en plural porque como se ha visto en la presentación al principio cuando uno edita un artículo realmente no estás editando no estás editando un artículo de tu propiedad cuando lo publicas ya es parte de la comunidad y alguna otra persona puede venir te puede editar el artículo y te puede decir no esta referencia no es válida porque es de una red social y te la quita y te puede quitar la información entera que te viene en ese párrafo porque no la he encontrado en otro sitio es bastante difícil demostrar que una referencia es a fuente fiable si es a una red social pero podría ser podría ser si es que es que es un poco complicado esta duda podría ser porque sí que hemos utilizado alguna vez alguna referencia a alguna red social a Twitter por ejemplo por ejemplo fecha de nacimiento si la persona pone hoy he cumplido 59 años entonces tú calculas o sea esta es la fecha que ha publicado este tweet si lo restamos 59 vale la fecha de nacimiento es tal algo así mediante esas fórmulas pero a lo mejor una información completa sobre los objetivos de una organización que hayan sido publicados en Facebook es más difícil seguramente esa información puede ser obtenida por otros lugares y las redes sociales tampoco son muy bien vistas utilizarlas en Wikipedia como referencia ok si gracias bueno continúo y de personas trans tenemos también un listado que bueno pues algunas personas sí que ya tenemos artículos publicados pero otras como veis faltan faltan estos son artículos automatizados a través de otro proyecto hermano que se llama Wikidata que es una recopilación también de información que tenemos pero tenemos también un listado que son solicitudes de artículos sobre Perú si yo clico aquí esto sí ya también es de Wikiproyecto tenemos este listado ¿no? de artículos que quizá deberían ser creados o ideas que se nos han ido surgiendo para para poder crear estos artículos ¿no? por ejemplo el cortometraje de Nastasha está puesto en la sección de cine para poder crearlo o sea como una solicitud de creación de artículo no se ha creado ¿por qué? o por falta de tiempo de las personas que nos dedicamos a la edición de artículos de contenido LGBT de Perú o porque no se ha encontrado información todavía que pueda que pueda utilizarse para finalmente crear ese artículo en su para poder publicar ese artículo o simplemente pues que el trabajo se acumula y no no llegamos a tanto por eso siempre digo necesitamos muchas manos para esto para estas cuestiones aquí por ejemplo están puestas como solicitud los diferentes diversidad sexual en las diferentes ciudades entendamos como más importantes no sino más que tiene más población ¿no? y que quizás su historia de diversidad sexual está mejor constatada ¿no? tenemos también por ejemplo de historia LGBT en Perú que podría ser creado organizaciones aquí tenemos algunas que podrían que nos pueden dar una pista que nos pueden dar una idea de por dónde de por dónde pues crear ¿no? estos artículos no solo Wikipedia también tenemos Commons que es un proyecto hermano que es un repositorio audiovisual de imágenes que es de donde desde donde Wikipedia toma las imágenes toma vídeos toma audios para los artículos y voy a pasar un poco por encima de esto porque quizás sería materia de otro taller que me imagino podríamos hacer otro taller sobre subida de imágenes en Commons porque tendríamos que hablar de tema de licencias licencias de Creative Commons para poder subir estas imágenes todas estas imágenes que están en pantalla están subidas a este repositorio audiovisual y algunas también son utilizadas en artículos ya en Wikipedia ok y mayormente pues son por ejemplo estas dos primeras son de manifestaciones esta de aquí se hizo en el orgullo en el año 2020 en el orgullo de Lima en el año 2023 esta de aquí fue una petición que hice por redes sociales si se podía subir y al final liberaron esta se liberó esta imagen la penúltima es una imagen histórica ¿no? de no me acuerdo ahora mismo el autor pero es una imagen histórica y muy conocida de Pancho Fierro no no es Pancho Fierro ¿es Pancho Fierro? no 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 es espera esto la la puse aquí en la cronología espera es esta León San Grant pinta una acuarela titulada escena de calle hermano lego del convento de los recoletos pidiendo limosna por la ciudad mulato maricón con traje de calle y estudiante de filosofía del colegio San Carlos o de la universidad de Lima con gran traje de parada es esta es esta imagen que me gusta mucho porque no solamente Pancho Fierro hizo hizo imágenes o hizo estampas en esta época por ejemplo aquí encontramos una más y esta también está recopilada en el museo travesti del Perú por eso también y al ser una imagen tan antigua ya no tiene derechos de autor con lo cual ha podido ser subida al repositorio de Commons y la última imagen también fue hecha durante uno de los orgullos uno de los últimos orgullos cuando iluminaron el Hotel Bolívar bien en la presentación he puesto un par de recursos útiles que son dos guías una que se llama Wikipedia de la A a la W una guía general hecha en 2012 que digamos que te habla de todo este universo de cómo editar de qué significa Wikipedia y el segundo recurso muy útil es Wikipedia las biografías de personas LGBT más que fue creado por también por otra organización afín otra organización hermana que es Wikimedistas de Argentina que crearon esta guía pues para como manual para personas que querían editar sobre biografías de estas personas del colectivo y algunas normas y pautas básicas para pues eso no caer en errores como una guía de estilo no y bueno pues de momento eso esa es toda mi presentación yo creo que ha habido algunas dudas no sé si he aclarado o he confundido más la audiencia pero espero que con esto os animéis o se animen a editar en Wikipedia y que sobre todo lo que me gustaría transmitir en este momento antes de finalizar mi presentación es que existe una comunidad LGBT más en Wikipedia y nos estamos como he dicho nos estamos organizando desde hace ya unos años en torno al Wikiproyecto LGBT que como veis es un proyecto bastante potente bastante coordinado de hecho aquí Santony que está presente que es parte del Wikiproyecto no sé si ya se fue bueno sí que está presente siempre suele decir siempre nos suele recordar que es el Wikiproyecto más activo de todo Wikipedia en español y por eso también levantamos una serie de ampollas como en la vida real como en la vida real cuando nos colectivizamos finalmente quizás nos ven como un peligro pero seguimos ahí yo creo que es la forma que hemos encontrado por lo menos yo porque Santony sí que es activista en la vida digamos en el día a día ¿no? pero es la forma que yo he encontrado de hacer activismo ¿no? es la forma que yo he encontrado también de alcanzar esa visibilización y que me gustaría pues eso ¿no? que más gente que más personas se integren en él que aprendan a editar en Wikipedia y poder pues eso ¿no? crear más contenido y sobre todo esas lagunas esos vacíos que espero que algún día pues se subsanen y podemos encontrar que una persona joven busque alguna información en internet y lo primero que le salga sea este artículo en Wikipedia sobre una persona que ha escuchado y encuentre una información fiable y que pueda digamos encontrar esos referentes que seguramente cuando nosotros éramos más jóvenes no no teníamos esa información a nuestro alcance y eso es todo muchas gracias por la atención muchas gracias Miguel un aplauso gracias por la información y vamos a seguir en contacto también para el acompañamiento posterior le damos pase gracias Miguel gracias por acompañarnos también y le damos pase ahora a la segunda parte del taller a Melissa Tamani que ella es como mencionábamos miembro de Wikiaxión y nos va a apoyar en este proceso de la construcción de los artículos la revisión de nuestras fuentes y ya les dejo en manos gracias Melisa gracias André bueno voy a explicar brevemente los tipos de artículos que tenemos y más o menos cuál es la estructura de los artículos pero antes quería comentarte Norberto que te mandé un mensajito por Whatsapp para una cosita técnica que necesitamos ya voy a compartir mi pantalla bueno tenemos varios tipos de artículos y también yo he revisado las sugerencias que ustedes habían propuesto así que pienso que algunas de estas referencias les pueden servir tenemos en principio el artículo biográfico aquí por ejemplo les dejo el enlace a la página de Gio Infante es una página creada recientemente también están los artículos sobre hechos históricos como por ejemplo la masacre de Tarapoto vi que alguien había puesto que tenía interés en escribir sobre los crímenes de la época de Sendero y el MRTA luego tenemos los artículos más como temáticos en este caso por ejemplo tenemos fenómenos sociales como la diversidad sexual en Perú o la literatura LGBT de Perú también tenemos artículos de leyes aquí puse una como ejemplo la ley contra el acoso sexual en espacios públicos también hay artículos de publicaciones de libros aquí puse una referencia al libro de confesiones de Doris Damm que es una novela lésbica artículos de organizaciones y aquí puse como modelo al mall y también tenemos artículos de eventos y en este caso puse la marcha del orgullo en Lima que podría servir como referente para construir la página de la marcha del orgullo en Piura que vi que había ahí un interés de alguien por hacer esta página entonces cada uno de estos artículos pues tienen características diferentes pero también tienen puntos en común y eso es lo que les quiero explicar básicamente son cuatro secciones que tienen que colocar en sus artículos una es la ficha la otra es la entradilla o introducción luego está el cuerpo y finalmente las referencias y vamos a ver una por una ese es el artículo de Naminti Moico por ejemplo y la ficha seguramente cuando ustedes han estado navegando en Wikipedia viendo artículos han visto que siempre en la parte superior derecha aparece esta tabla que condensa la información del artículo que condensa los datos y así si una persona quiere saber únicamente un dato muy concreto de esta persona pues lo va a poder encontrar rápidamente sin necesidad de tener que leer todo el artículo y en este caso en la ficha ponemos información personal en el caso de las personas como Naminti Moico que se dedican al espectáculo aquí se ha puesto la altura imagino que eso es relevante para ese tipo de personas pero no es usual ponerlo en la información personal está el nombre de nacimiento de la persona su fecha de nacimiento y donde nació la nacionalidad también tenemos aspectos como la educación a qué universidad fue en este caso información profesional a qué se dedicaba ella en este caso Bede Bailarina entonces aquí sintetizamos toda esta información y la Wikipedia cuenta con unas plantillas que nosotros vamos a usar y vamos a llenar con la información con la que contamos si no tenemos toda la información no hay problema se va a ir llenando poco a poco entonces también podemos colocar aspectos como los años de actividad movimientos sociales a los que la persona perteneció si recibió algún tipo de distinción lo colocamos aquí y si hay un sitio web oficial de la organización o de la persona también lo colocamos eso en cuanto a la ficha aquí puse otros modelos de fichas por ejemplo en el artículo del mall vemos esta ficha que pueden ver que tiene un formato ligeramente diferente en realidad no hay una regla estricta acerca de qué plantilla de ficha hay que usar en este caso del mall se pone el acrónimo qué tipo de asociación es cuál es su forma legal qué objetivos tiene cuándo se fundó dónde está localizada sus redes sociales también se pone en este caso Facebook Twitter y el sitio web en el caso de la ley se pone el nombre completo de la ley el número alguna imagen ilustrativa cuándo fue dada esta ley en qué gobierno dónde está el enlace a la ley tratamos de dar los datos más relevantes del tema del artículo eso en cuanto a la ficha entonces luego tenemos una sección que es súper importante que es la entradilla que vendría a ser la introducción del artículo y la extensión de esta sección puede variar desde un párrafo hasta he visto hasta cinco o seis párrafos dependiendo de la complejidad del tema y en la entradilla lo que tenemos que hacer es primero identificar el tema del artículo si es una persona vamos a poner el nombre completo fecha y lugar de nacimiento si es que tenemos esos datos y a quién es esa persona a qué se dedicaba por qué era conocida por qué es reconocida también entonces tenemos que identificar muy bien nuestro tema a veces puede pasar en el caso de biografías que hay homónimos que hay personas con el mismo nombre entonces tenemos que identificarla muy bien para que no haya confusiones y segundo tenemos que indicar la relevancia del tema y esto porque es importante porque como ya dijo Miguel hay un sesgo a veces contra este tipo de artículos y pueden que nos lo quieran borrar entonces desde la entradía tenemos que dejar muy claro por qué esta persona fenómeno ley organización es relevante y tenemos que colocar nuestras referencias y luego mencionamos aspectos como se ha tenido reconocimientos esta persona u organización qué ámbito de acción tiene cualquier tipo de hechos notables y todo en base a lo que nos dicen nuestras cuentas en este caso de hecho estoy citando en la imagen pueden ver un artículo de Delia Zamudio una dirigente sindicalista afroperuana que fue creado por Miguel de hecho y ahí pueden ver cómo en la parte del inicio dice su nombre completo Delia Rosa Zamudio Palacios pero en el artículo en el título se ha puesto Delia Zamudio únicamente porque ese es el nombre por el cual ella era más conocida la primera vez que se menciona el tema del artículo va en negritas y luego se ha colocado donde nació en este caso Chincha el año y si ven ahí hay un numerito pequeño esa es una llamada a pie de página donde está la referencia y eso es una cita entonces se cita desde el inicio del artículo prácticamente y aquí se menciona de manera muy resumida quién fue ella fue una sindicalista afroperuana y activista por los derechos de las mujeres afroperuanas punto tratemos siempre de utilizar oraciones cortas claras porque como ya vimos Wikipedia es una enciclopedia que puede ser leída desde por un estudiante escolar hasta un estudiante de doctorado así que tiene que poder ser comprendido por todos este contenido luego se menciona por qué es relevante fue la primera mujer en convertirse en secretaria general de la CGTP y ha trabajado en la década del 70 para mejorar los derechos humanos y civiles de los afroperuanos y las mujeres trabajadoras se menciona también que fue fundadora de una casa refugio en San Juan del Urigancho y ha trabajado para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y vean al final hay una oración clave fue reconocida por el Ministerio de Cultura con el premio nacional el premio a la personalidad meritoria de la cultura en 2014 entonces estamos ahí dejando muy clara la relevancia de la persona también fíjense que hay palabras que están de color azul esos son enlaces internos y nos llevan a otras páginas de Wikipedia donde la persona que está leyendo puede encontrar más información entonces si alguien no sabe qué es la CGTP va a la página de la CGTP y se entera tratamos siempre de crear enlaces internos para que así el artículo esté conectado con las demás entradas de Wikipedia y no esté ahí solito eso en cuanto a la entradilla si tienen preguntas por favor me interrumpen prenden su micro o en el chat y ya me avisarán Norberto y André aquí hay otro ejemplo de entradilla en este caso una ley acá mencionamos el nombre completo de la ley la numeración es una norma peruana para y el objeto de la ley fue aprobada en tal año y acá menciona más detalles como el delito de acoso sexual eso en cuanto a la entradilla entonces tenemos que generalmente la entradilla yo sugiero que la escribamos al final una vez que ya hemos revisado toda la información del artículo que vamos a construir al final vamos a tener una idea más clara de la relevancia de los hechos que hay que destacar entonces al final la vamos a redactar y luego tenemos ya el cuerpo del artículo y para eso va a depender mucho qué tipo de artículo estemos construyendo entonces no hay una estructura fija de los contenidos de un artículo va a variar mucho en base a las fuentes con las que contemos entonces tenemos que revisar bien nuestras fuentes sintetizarlas y ver este artículo me permite colocar tales y tales secciones en este caso tenemos la marcha del orgullo en Lima y vemos que lo que está en la parte izquierda es el índice que ahora aparece allí el índice de las páginas de Wikipedia y en este caso se ha creado lo siguiente historia antecedentes y marcha del orgullo en Lima es decir en el caso en general de todos los temas tenemos que poner un marco histórico luego se menciona otras marchas peruanas y eso sería todo la página no es muy amplia y luego tenemos otras secciones que son véase también referencias y enlaces externos que ahora les voy también a explicar entonces hay varios criterios que podemos utilizar para construir el cuerpo del artículo el más usual suele ser el cronológico entonces si estamos hablando de una persona podemos hablar de sus primeros años su formación y luego las etapas en su desarrollo vital profesional ¿no? también está el criterio de aspectos destacados si una persona destacó por ejemplo en varios ámbitos lo vamos a agrupar por diferentes temáticas entonces depende mucho del tema ¿sí? y básicamente utilizamos la lógica de los títulos y los subtítulos tratamos de crear títulos de los temas generales y si hay temas más específicos vamos creando subtítulos el índice se va a generar de manera automática conforme vayan creando los títulos y subtítulos y ahora también les vamos a explicar eso ¿no? esto nuevamente es la la entradilla de de una biografía nuevamente el caso de Gio Infante acá se menciona que pues fue un periodista y activista LGBT peruano entonces tratamos de sintetizar al inicio todos los aspectos en los cuales se desenvolvió la persona ¿no? y su trabajo destacó por su lucha en favor de los derechos de las minorías sexuales en su país eso también tratar de recordar que pues Wikipedia en español es leída en toda Latinoamérica y España entonces tratar de no escribirlo como si nuestra audiencia fuera solamente de Perú sino que de las audiencias más amplias ¿no? y fue presidente del mall y ahí se alnaza al mall ¿no? aquí nuevamente más ejemplos de secciones por ejemplo acá tenemos la página de una organización Manuela Ramos y aquí se ha puesto la historia de Manuela Ramos como surge y en este caso se puso los reconocimientos que ha obtenido la ONG porque es una ONG para sustentar su relevancia ¿no? acá tenemos los contenidos de en la parte superior de la página de Gio Infante en este caso se puso biografía y en la biografía un subtítulo que habla del activismo de Gio Infante también se habla de la muerte de él luego hay otra sección que se ha titulado como controversias no necesariamente tienen que poner controversias en un artículo aquí la persona que lo creó ha escogido hablar de esos temas y referencias y enlaces externos ¿no? luego la última sección que no puede faltar en nuestros artículos nunca es las referencias ¿sí? conforme vayamos insertando nuestras citas en el contenido del artículo se va a ir construyendo esta sección básicamente colocamos un título y luego hay una manera automatizada para insertar toda esta lista y vean en el caso de Gio Infante se cuenta con 15 referencias ¿no? es un número alto de referencias nosotros generalmente recomendamos por lo menos unas 5 referencias diferentes y que cumplan con estos criterios que ya mencionó Miguel ¿no? tratemos de hacer bastante uso de libros de artículos ya sea de revistas como de periódicos también tesis si hay algún video de YouTube publicado por alguna organización seria que no sea un YouTuber necesariamente sino una organización podemos también citarlo y esto va a depender la permanencia de nuestro artículo y también es importante las referencias porque si alguien quiere saber más de nuestro tema va a poder irse a las referencias y saber más Wikipedia es una primera fuente de consulta los enlaces externos ya les hablé de los enlaces internos que son estos enlaces azules que llevan a páginas de Wikipedia en el caso de los enlaces externos es lo contrario son enlaces a páginas fuera de Wikipedia y no se recomienda poner demasiados sino solamente enlaces clave que nos permitan tener un entendimiento mayor del tema pueden ser páginas web oficiales exposiciones virtuales videos noticias tratemos de no poner blogs o redes sociales en este caso nuevamente tomando como ejemplo la biografía de Jimmy Infante aquí se enlazó un programa que se llama Pasando Revista en el cual lo entrevistan a él entonces ahí una persona puede saber más del personaje a través de esta entrevista y por último como ya mencionó Miguel Wikipedia tiene más de un millón de artículos entonces es necesario ordenar esos miles de artículos de alguna manera y la manera que se ha escogido ha sido mediante categorías o etiquetas también le podemos llamar que agrupan artículos de acuerdo a las temáticas y de acuerdo de una lógica de lo más general a lo más específico por ejemplo si tomamos como ejemplo a Jimmy Infante su biografía está categorizada en estas categorías que hemos puesto en la imagen bueno hombres nacidos en el 88 fallecidos en el 2020 año en el que falleció luego están nacidos en Lima fallecidos en Lima periodistas de Perú activistas por los derechos LGBT de Perú periodistas gays personas LGBT de Perú y fallecidos por enfermedad pueden ver que la especificidad de las categorías varía pero si ustedes hacen clic en cada una de esas frases van a ir a la categoría que alberga a todas las demás personas por ejemplo LGBT de Perú que están en Wikipedia entonces son inútiles las categorías cuando queremos buscar información y una forma sencilla de encontrar la categoría para mi artículo es buscar en Wikipedia un artículo similar y ver en qué categorías está para el ejercicio de hoy nosotros les vamos a brindar las categorías no se preocupen pero para más adelante pueden utilizar esta estrategia ¿no? a ver veo que tenemos un comentario o una pregunta Miguel compartió el enlace a la bio de Gio Infante y bueno aprovecho y abro ese enlace y aquí vemos todos los componentes ¿no? primero tenemos la ficha en el cual se tiene la suerte de tener una foto no va a ser el caso para todos es un proceso un tanto complicado conseguir imágenes vemos aquí aquí está su información personal inclusive se puso su apodo ¿no? porque él en realidad se llama Giovanni Romero Infante pero la mayoría de personas lo conocía como Gio Infante nacimiento fallecimiento causa de muerte que en este caso es relevante ¿no? residencia nacionalidad educación información personal etcétera tenemos aquí la parte de la entradilla la voy a señalar en este caso la entradilla en realidad es un párrafo ¿no? un párrafo de dos oraciones es bastante escueta se puede ampliar pero también está bastante bien tratemos de nuestros artículos no tienen necesariamente que ser súper extensos súper complejos sino que pueden ser breves y eso ya es un primer avance ¿no? una vez que los publiquemos otras personas lo van a ampliar por nosotros ¿sí? aquí está la sección de biografía se ha hablado sobre su optimismo ¿qué pasó? también se incluyen unas citas de frases que él dijo se habla sobre la muerte acá un poquito sobre las controversias bueno por el tema de Susana Villarán aquí están las referencias ¿no? entonces si ustedes por ejemplo hacen clic en la en en estas letras o en estas flechas van a poder ir al lugar exacto donde se puso la cita en este caso aquí ¿no? y si hacen clic acá les va a llevar abajo enlaces externos y las categorías ¿no? entonces esta es la estructura de un artículo biográfico y ahora vamos a pasar a crear un artículo desde cero para que vean cómo se edita en la plataforma ¿sí? y para eso voy a dejar de compartir un ratito para iniciar sesión con la cuenta de Norberto Norberto previamente ha trabajado en un borrador de Yossi Tassi no sé si quieres comentar un poco Norberto acerca de cómo fue tu proceso de redacción del artículo sí ya este bueno este el proceso de buscar las referencias bibliográficas ha sido bastante complejo ¿no? pero sí se se ha conseguido al principio había tomado varias cosas cuando te pregunté Melisa de cuáles eran las referencias válidas me ayudó mucho porque tuve que descartar pues varias que solamente por ejemplo yo sí tenía una cuenta en YouTube donde ella subió como cuatro vídeos nada más ¿no? hace uso de como cuatro sí cuatro participaciones donde ella sale como transformista ¿no? pero dado que que tiene que ser por ejemplo de ya sea de periódicos o canal de radio televisión ¿no? he tenido que que poner en entre paréntesis esto ¿no? una vez que tuve ya hay diferente información contrasté por ejemplo hay alguna información que no era cierta y lo pude contrastar con otras otras fuentes que repetían la misma información a excepción de algunas que decían otra y que era descontextualizada también ¿no? de de la realidad por ejemplo la información que se maneja es que ella se suicidó con veneno para ratas pero en alguna este canal de televisión dicen que fue una sobredosis o sea ahí hay algo que uno tiene que contrastar pues no irse a la primera que conseguí y eso es lo que lo voy a colocar hay que contrastar pues información ¿no? y bueno este eso ha sido la experiencia una vez que logré reunir la información la fui como que bueno esto es lo que tengo esto es lo que he conseguido y es lo que voy a ir a organizar ¿no? hasta el momento no hay fotografías porque hasta ahora no he conseguido a alguien que le haya tomado y le pueda pedir permiso para usar esa fotografía ¿no? pero es lo que tengo hasta ahora gracias Norberto entonces vean este es el borrador que trabajaba Norberto vemos que tiene su entradilla por acá por acá están las secciones vemos que tiene sus referencias y las ha mencionado en el texto ¿no? las ha incluido en el texto es bien importante y aquí termina la biografía con 18 citas ¿sí? entonces voy a le he pedido a Norberto que me preste un momento su cuenta para poder crear este artículo junto con ustedes es momentáneamente nada más luego va a cambiar su contraseña y para que vean cómo es el proceso ¿sí? vean yo aquí estoy he iniciado sesión con la cuenta de Norberto su cuenta John Danard y ustedes tienen que seguir el mismo proceso cuando creen un artículo desde cero ¿sí? lo que vamos a hacer es trabajar en un espacio previo de Wikipedia que se llama el taller es como un blog de notas como un cuaderno de borrador personal en el cual vamos a poder desarrollar artículos y esto es bien importante no trabajar directamente sobre Wikipedia porque allí nos pueden borrar nuestras entradas entonces siempre siempre trabajamos en el taller ¿sí? y cómo trabajamos en el taller simplemente iniciamos sesión con nuestras cuentas vamos al ícono de la persona aquí hacemos clic en la flecha que está hacia abajo y hacemos clic en taller ¿sí? aquí me va a salir este nombre ¿no? usuario yondanar slash taller a ustedes les va a salir lo mismo lo que voy a hacer es crear el taller de Norberto entonces básicamente aquí hay un mensajito que me dice ese es el taller del usuario tal el taller es una sub página del usuario que sirve para iniciar el desarrollo de artículos o realizar pruebas este no es un artículo de la enciclopedia generalmente únicamente nosotros podemos editar nuestros propios talleres ¿sí? entonces me voy aquí a la página que está en blanco y voy a hacer clic en este botón que está en la parte superior publicar publicar en wikipedia es igual a guardar entonces voy a hacer clic en publicar y una vez que he hecho clic me va a aparecer este recuadro que dice guardar tus cambios ustedes lo van a leer por completo porque ahí nos explica nuevamente las políticas de wikipedia y como lo estoy creando voy a poner creación y nuevamente hago clic en publicar página y de esta manera ya que he creado el enlace de norberto si muy bien entonces como edito la página del taller y cualquier página de wikipedia en general van a ver que en la parte superior hay unas pestañas hay cuatro pestañas una que dice leer editar código editar y ver historial para editar van a ir a donde dice editar podrían editar con código pero eso no les recomiendo porque es como emplea otro lenguaje de edición que es más complicado cuando ponen editar va a abrirles esta barra de edición que se llama editor visual que es mucho más sencilla si entonces lo que voy a hacer es copiar el artículo de Norberto y lo voy a pegar en este taller para luego pasar a darle el formato si ahora voy a seleccionar todo hice control c ahora pongo control v y ya he copiado mi texto ahora si se dan cuenta el formato de las referencias no se copió lo cual es normal porque lo hemos copiado de un documento de Word por eso es bueno que también desarrollen sus artículos directamente en el taller para que si no tengan que hacer el doble trabajo de pasar las referencias bien ya lo he copiado acá así que voy a poner publicar y en el resumen de edición voy a poner borrador biografía Yossi Tassi listo y nuevamente voy a volver a editar haciendo clic en la pestaña editar si entonces voy a empezar a darle el formato primero aquí veo que el título del artículo va a ser Yossi Tassi y no José Antonio Tassi Curoto porque él era conocido como Yossi Tassi entonces el título va a ser acá Yossi Tassi lo dejo allí arriba pero si en la primera oración de del artículo voy a poner su nombre completo José Antonio Tassi Curoto y está en negritas porque es la primera vez que lo menciono bien y entre paréntesis un segundito disculpa y entre paréntesis está la fecha de nacimiento y de defunción entonces una primera cosa que puedo hacer aquí es insertar mi enlace interno ella nació en el callao entonces selecciono el callao y a ver voy a buscar en la barra de edición esta herramienta que tiene forma de cadena eso es para insertar enlaces internos si lo selecciono pongo entendido y aquí wikipedia va a buscar las distintas páginas que hay en wikipedia con el texto del callao entonces tenemos varios tenemos el callao principal puerto del perú pero también tenemos otras aquí callao listo lo seleccioné y vean que ya el texto se ha colocado en azul y entonces ya puse mi enlace interno ya no lo tengo que volver a poner aquí aquí voy a corregir para que sea una sola oración soy una pionera del drag queen en el perú puede haber personas que no saben lo que es el arte del drag así que voy a seleccionar drag queen y voy a buscar la página de drag queen en wikipedia y veo que si existe selecciono la primera y así voy a ir dándole formato que otras cosas puedo hacer con la barra de edición a ver les muestro así paso por paso primero están estas flechas que nos sirve para ir de atrás adelante adelante si cometo un error me puedo ir atrás luego está esta herramienta párrafo que nos va a servir para darle formato a los títulos y subtítulos por ejemplo aquí donde Norberto ha puesto José Antonio Tasi Curoto yo lo voy a cambiar y le voy a poner biografía y para que tenga el formato wiki este texto de biografía lo voy a seleccionar y le voy a poner formato de título y ven cómo se cambia el formato eso podemos hacer con este botón y también podemos dar subtítulos de acuerdo al orden de la jerarquía y también podemos poner bloques de citas luego aquí con esta herramienta de la letra podemos darle negrita cursiva tachar generalmente no utilizamos casi los tachados ni los subrayados generalmente utilizamos básicamente las negritas y las cursivas luego está la herramienta de cadena que nos va a permitir poner los enlaces internos y luego tenemos esta herramienta que es súper importante tiene forma de comilla es la herramienta citar esta nos va a servir para poner nuestras referencias y esta si tenemos que aprender a usarla muy bien a ver voy a volver al texto de Norberto para ubicar una cita para colocarla que debe estar acá entonces vean la primera fuente la primera cita de Norberto está al inicio porque a veces hay controversias respecto al año de nacimiento y el lugar de nacimiento de una persona entonces voy a colocar la primera cita donde está después de la palabra el callao y voy a copiar su cita a ver la cita es de rpp una noticia de rpp entonces lo que voy a hacer es copiar únicamente el link de la fuente porque vamos a utilizar seguramente muchas fuentes digitales muy bien me voy a el texto detrás del texto que quiero citar en este caso el callao detrás de la coma y voy a seleccionar mi herramienta citar ahí el menú me explica un poco en qué consiste la herramienta le doy entendido y tengo dos maneras de insertar una referencia automática o manual yo les recomiendo que utilicen automática sobre todo si tienen poco tiempo entonces lo que voy a hacer como ya copié el link lo voy a pegar aquí y voy a hacer que el sistema genere automáticamente la cita voy a poner crear voy a esperar un poco y ven aquí me aparece una cita generada automáticamente por wikipedia el autor aparece redacción rpp la fecha de la fuente que es 2012 el título con su enlace que nos lleva a la fuente y la fecha de consulta que soy veo que la cita está bien no siempre va a quedar tan completa a veces pasa que no cita bien entonces vamos a tener que verificar y le pongo insertar una vez que yo he insertado mi cita va a aparecer el número y cuando paso el mouse encima vean aparece la referencia entonces es bastante fácil el proceso ya inserté mi cita ahora lo que voy a hacer es insertarla como referencia y para eso lo que tienen que hacer si están creando un artículo nuevo si están mejorando un artículo no van a tener que hacer esto voy a escribir la palabra referencias y le voy a dar el formato de título me voy a ir abajo del título y voy a insertar mi lista de referencias como lo hago con otro botón de la barra que es este botón que dice más en algunas ocasiones también aparece como insertar puede ser más o insertar hago clic en la flechita hacia abajo y aquí voy a poder insertar varias cosas imágenes plantillas tablas pero también en la parte de abajo voy a poder insertar referencias entonces hago clic aquí en lista de referencias y vean la fuente que yo inserté se va a enlistar y ya todas las fuentes que yo vaya citando se van a poner allí automáticamente si bien ese era el botón de citas también tenemos ah perdón antes de de volver a hablar de de otro de otro botón de la barra qué pasa si yo mi mi referencia la quiero usar varias veces no voy a insertar cada vez la referencia sino que voy a ir al botón de citar y tengo aquí la opción de rehusar y si hago clic allí puedo seleccionar las fuentes que he venido citando en este caso solo tengo una ¿no? qué pasa si mi fuente no es digital que si es un libro físico pues voy a utilizar la forma manual y aquí tengo cuatro plantillas una para sitio web una para libro otra para noticias y otra para publicación que generalmente son artículos de revistas entonces aquí por ejemplo vamos a suponer que es un libro hago clic en libro y me va a aparecer este recuadro en el cual yo voy a ir insertando manualmente cada uno de los datos de la fuente los que tengamos nada más no tenemos que insertar absolutamente todos luego tenemos este botón que me permite hacer listas luego el botón de insertar que me permite por ejemplo insertar imágenes pero depende de que hayan disponibles imágenes en Wikimedia Commons que es este otro proyecto del cual les hablaba Miguel ¿no? qué más tenemos el botón de publicar que está en la parte superior derecha y por acá tenemos este otro botón que nos permite insertar las categorías pero eso es un tanto más avanzado ¿sí? entonces vamos a seguir editando la entradilla nos quedamos en la primera oración ¿no? vamos a ver si Norberto puso más citas la segunda cita que él ha colocado es en la fecha de defunción él allí ha puesto dos fuentes esto es importante si ustedes encuentran dos fuentes que dicen lo mismo citen las dos fuentes ¿sí? no hay un límite de fuentes que pueden utilizar y en estos casos es bueno utilizar todas las fuentes que tengamos entonces me voy a ir al final de este texto que es la fecha de defunción y voy a colocar las dos fuentes que ha puesto Norberto que son las fuentes dos y tres a ver tenemos en este caso un artículo de Infobae otro medio de prensa y el tercero es un artículo de Perú 21 voy a copiar el URL de Infobae que es una noticia sobre la muerte de Yosita entonces me voy al menú citar y me voy a automático pego mi link pongo crear espero a que cargue y hago clic en insertar si no hago clic en insertar no se va a insertar la cita así que tienen que esperar a que cargue y listo ya inserté mi fuente y seguramente ya se colocó en la parte de abajo pero teníamos dos fuentes entonces vamos a copiar la otra control C y la voy a poner recostadito nuevamente el botón de citar y crear listo Perú 21 el nombre de la noticia sale bien inserto a ver qué otro tipo de fuentes tenemos en la entradilla son las únicas fuentes a ver vamos a a ver la entradilla entonces conocida en el mundo del espectáculo como Yosita participó en el teatro la televisión a nivel nacional e internacional a pesar de presentarse en diversos programas de cadenas televisivas del Perú no estuvo exenta de sufrir discriminación por motivo de su expresión de género la cual escapaba a los cánones heteronormativos aquí podemos poner algunos enlaces por ejemplo este concepto de expresión de género vemos que Wikipedia tiene una página sobre eso lo voy a enlazar y los cánones si alguien no sabe lo que significa la palabra cánones también lo voy a enlazar en este caso voy a poner cánones y luego heteronormativo también lo voy a enlazar y aquí me aparece la página de heteronormatividad entonces ya tengo más más enlaces internos siguiente oración luego de una trayectoria de 20 años en el arte cénico con eso estamos diciendo ojo esta es una persona con 20 años de trayectoria no es cualquier persona es relevante fue olvidada y se alejó de los escenarios eso le encaminó a una depresión vamos a enlazar depresión que culminó en su suicidio vamos a enlazar suicidio es considerada una artista icónica de la comunidad LGBT en Perú y de los escenarios televisivos aquí yo le agregaría una referencia más que en este caso para sustentar esto que estamos diciendo que es considerada una artista icónica de la comunidad LGBT lo tenemos que sustentar en una fuente y en este caso si ustedes se acuerdan la fuente de Infobae decía hablaba un poco destacaba este carácter único de Yositasi le vamos a entonces citar nuevamente la de Infobae que dice Yositasi la primera drag queen del Perú la reina de la noche fue consumida por una depresión hasta terminar el suicidio entonces voy a volver a utilizar esa fuente porque esa fuente destaca mucho este carácter icónico de Yositasi entonces de esa manera ya he construido mi entradilla tengo tres fuentes y como ya tengo un avance lo voy a publicar les recomiendo que guarden cada cierto tiempo porque si no si se les va a internet por ejemplo y no han guardado van a perder sus cambios entonces pongo publicar y aquí voy a colocar en el resumen de edición mejora de la entradilla y pongo publicar cambios ahora puede que les aparezca esto como son usuarios nueve nueves les puede salir un captcha pero conforme vayan editando les va a dejar de salir voy a poner el captcha y publicar cambios y vean si nos vamos al historial de la página va a aparecer aquí las ediciones que hemos venido haciendo y esa es una cualidad de Wikipedia que podemos ver todas las ediciones y yo puedo ver incluso cómo se veía la página en ese momento si acá aparece el nombre de Norberto en este caso la fecha la hora y lo que yo coloqué en mi resumen de edición entonces de esta manera editamos cualquier artículo de Wikipedia ¿sí? ¿preguntas hasta acá? ¿puedes volver un momento al historial? sí, claro ahí está ah, Miguel ya lo Miguel ya lo he dicho o sea he quitado he quitado una cosita así pero muy pequeña pero era para para que se pueda mostrar cómo va grabando el historial de la página las diferentes personas que van editando obviamente claro aquí vemos el usuario de Miguel ¿no? gracias Miguel y si por ejemplo vamos yo hago clic en el nombre voy a ver la página del perfil de Miguel que ustedes también han creado por eso es importante que creen su perfil porque hay mucha gente de Perú que entra a vandalizar y muchas veces los usuarios con más permisos tienen un poco de recelo con las personas de usuarios de Perú entonces tenemos que dejar bien claro que venimos con buenas intenciones ¿no? bien ¿qué te parece la entradilla Miguel? estaba echándole un vistazo y sí que cambiaría un par de cocinas así muy pequeñas porque he puesto la guía de estilo que hemos preparado del wiki proyecto ahí en el chat que tenemos de aquí en Teams y creo que Norberto la ha compartido por Whatsapp y estaba mirándola la guía de estilo pero faltaba añadir una cosa que lo acabo de añadir que es que cuando estamos describiendo cuando estamos haciendo un artículo de una drag queen en este caso parece ser que por lo que estaba leyendo por encima Yossi Tassi prácticamente se identificaba como Yossi Tassi no como José Antonio Tassi Curoto entonces yo en la entradilla pondría Yossi Tassi nombre artístico de José Antonio Tassi Curoto fue una pionera y claro y utilizar el género femenino en su como está puesto ¿no? pero vamos que era un cambio que iba a ser cuando ya esté publicado pero bueno podemos hacerlo de todas maneras podemos hacerlo ahora claro voy a volver a editar el artículo y en este caso por eso es súper pertinente que editemos en colectivo para enriquecer los artículos ¿no? en este caso Miguel que tiene mucha más experiencia editando artículos LGBT recomienda esto ¿no? poner Yossi Tassi ¿seudónimo mencionaste o nombre artístico? nombre artístico porque el nombre artístico hay un artículo ya entonces incluso se pueden enlazar así con con enlace interno entonces lo dejamos así Yossi Tassi nombre artístico de José Antonio Tassi Curoto y ahí continúa el artículo ¿no? como bien dice Miguel podemos enlazar la página de nombre artístico y de esa manera es un artículo es una entredilla mucho más ajustada a la realidad ¿no? muy bien ponemos publicar página y en este caso como ha sido un cambio menor voy a seleccionar la opción de edición menor y ya no voy a explicar en el resumen de edición en detalle y pongo publicar cambios ¿sí? a ver tenemos sobre aquí un una pregunta de Jimmy ¿cómo empiezas a generar un artículo? ¿en qué pestaña? cuando estamos trabajando un artículo de cero Jimmy lo vamos a trabajar en el taller ¿sí? y para entrar a tu taller tienes que ir a este botón con el icono de la persona haces clic allí en la flecha hacia abajo y vas a taller seleccionas taller y creas la página así como has creado tu perfil personal y allí empiezas a editar una vez que nuestro artículo esté terminado en nuestro taller vamos a pedir una revisión en este caso de las personas que han organizado este evento y si nos dan su visto bueno lo creamos ¿sí? es bien importante no crearlo directamente en Wikipedia porque si no luego es más difícil volver a crearlo muy bien ajá Mari pregunta si tienes dos o más proyectos en el taller ¿cómo se separan? aquí es un tema de preferencia personal hay gente que crea talleres entonces tienen taller uno taller dos taller tres yo no hago eso yo simplemente lo que hago es como el taller es una página que no tiene una extensión es infinita simplemente lo pongo abajo y si quiero empezar otro artículo lo escribo arriba me parece lo más simple ¿no? pero si por A o B quieren compartir el taller con otra persona y que les dé revisiones pues pueden crear otro taller que luego les podría explicar cómo crean otro taller es sencillo también vamos a crear la ficha ¿sí? para que vean cómo se crea la ficha para crear la ficha se van al inicio del artículo ponen allí su cursor y se van a la herramienta a ver ah Mari intentó hacer eso y se mezclaban las referencias ah qué buena qué buen comentario sí entonces es mejor crear varios talleres por el tema de las referencias no lo había pensado así hay una hay una como una especie de aplicación avanzada que se puede añadir a tu taller que se llama taller plus ajá y automáticamente te vas creando diferentes talleres de acuerdo a las temáticas que vas manejando tiene opciones para crear artículos biográficos pero como digo es una herramienta ya avanzada sí pero en el caso de Mari Espinosa creo que sería la primera opción ¿no? taller 1 taller 2 entonces antes de pasar al trabajo de cada 1 ahí les explico cómo crear el taller los talleres adicionales ¿no? ahora vamos a ver cómo se crea la ficha ¿sí? vamos a al inicio del artículo y al botón insertar o más y vamos a poner plantilla y en plantilla vamos a suponer que estamos escribiendo de una persona y voy a bueno no estamos escribiendo de una persona ficha de evento perdón ficha de persona y allí va a buscar entre los templates de Wikipedia una ficha de una persona selecciono la opción ficha de persona y le doy clic a insertar y de esa manera ya inserté la ficha pero todavía no está con contenido entonces tengo que insertarle el contenido ¿cómo hago? simplemente doble clic en la ficha y ya en este caso aquí vamos seleccionando los campos que le vamos a poner a la ficha no tienen que ser todos sino los que vamos encontrando en las fuentes ¿no? a ver vuelvo a editar nombre coloco el nombre José Antonio Tassi Curoto ahora voy a buscar aquí nombre artístico uy entonces mejor lo voy a poner en nombre Yossi Tassi y nombre de nacimiento José Antonio Tassi Curoto ¿ya? y nombre lo voy a dejar Yossi Tassi porque por ese nombre era conocida y aquí voy a ir llenando toda la información por ejemplo fecha de nacimiento lugar de nacimiento fecha de desaparición perdón fecha de fallecimiento en lugar de desaparición ¿no? nacionalidad ocupación ¿no? voy a poner aplicar cambios y solamente se va a ir colocando aquellos que voy llenando ¿no? en este caso se puso solamente nombre de nacimiento y si ven en la parte de arriba que aparece Yossi Tassi ¿no? bien qué más bueno tenemos aquí la biografía ya siguiendo con el resto del contenido del artículo aquí Norberto puso José Antonio Tassi Curoto nació un 8 de febrero en el Callao desde temprana edad siete años incursionó en el mundo del baile y del espectáculo presentándose en el programa Los Burbujitos voy a ver si Los Burbujitos tiene página en Wikipedia no tiene pero quizás debería tener así que voy a sugerir que se cree esa página entonces seleccioné el texto y me va a salir en rojo cuando está en rojo significa que yo estoy sugiriendo que la página sea creada conducida por la reconocida animadora infantil Yola Polastri Yola Polastri de hecho tiene página así que la voy a seleccionar y aquí Yola Polastri vamos a esperar que cargue ahí está su tío fue Rumildo Curoto voy a buscar a ver si tiene página en Wikipedia no tiene voy a sugerir que tenga conocido en la televisión por su arte en la comedia actor cómico que se ganó el título de Guayabera Sucia en el programa de Risas y Salsa Risas y Salsa sí tiene página así que lo busco y lo selecciono vamos a ver si Guayabera Sucia tiene página no no tiene pero bueno Rumildo Curoto ya está enlazado vamos a ver si Norberto puso alguna otra fuente aquí aquí por ejemplo Norberto colocó la fuente de que empezó en la televisión a los siete años es la fuente número cuatro a ver es vean un enlace de YouTube a un programa de América Televisión entonces eso de allí yo os recomiendo que lo pongan como que no utilicen el formato automático sino que utilicen otro formato de cita a ver voy a poner aquí la fuente el menú citar y aquí por ejemplo en manual tenemos una opción que es forma básica y como ya Norberto ha hecho la cita manualmente simplemente voy a copiar lo que él colocó América Televisión 8 de marzo del 2012 aquí el programa y el enlace a YouTube sí pero este enlace lo vamos a colocar aquí con esta herramienta inserto mi referencia y ahí está ¿no? y tenemos ya cuatro fuentes en este caso es un programa de televisión archivado en YouTube ¿no? aquí en biografía bueno aquí puedo poner que edite biografía publicar cambios y seguimos con el captcha bien vamos a ver el chat creo que tenemos preguntas Álvaro González fue guayabera sucias fue un actor cómico entonces ¿no fue Rumildo Curoto? ¿es lo que estoy entendiendo? no ok aquí tenemos entonces una controversia porque Michael dice que que guayabera sucia no era Rumildo Curoto sino que era otra persona de repente no a ver permiso él tenía un nombre artístico que era este Álvaro González así lo conocieron luego se ganó el título de guayabera sucia pero realmente era su nombre verdadero era Rumildo Curoto si eso lo pude leer su nombre artístico en la televisión lo conocieron como Álvaro González que es ¿cómo podríamos decir un seudónimo? claro Álvaro González guayabera vamos a dar así una googleada tiene artículo tiene artículo Álvaro González y aquí vean en la primera línea dice Rodulfo Rumildo Curoto Cruzado entonces son la misma persona pero con dos nombres diferentes muy buena muy buena observación entonces tiene página gracias Michael y lo vamos a colocar en el artículo entonces y vean el título del artículo es como él era más conocido que es Álvaro González por eso es importante también colocar el nombre de nacimiento porque se pueden generar confusiones entonces voy a volver acá y voy a editar y Rumildo Curoto lo voy a cambiar por Álvaro Gon González ahora vean que hay varios Álvaro González y por eso cuando se ha creado la página de este señor se ha puesto entre paréntesis actor y probablemente se puede generar una redirección desde el nombre que habíamos puesto hacia este nombre pero bueno eso es más complejo y guardo y pongo edición menor nuevamente porque estoy en mi taller buenísimo entonces así le vamos dando el formato al artículo vamos a ver un poco más cómo lo ha construido Norberto está la biografía y está una sección en la cual nos habla un poco de la construcción del personaje artístico de Yossi Tassi entonces aquí el título yo lo encuentro un poco no muy formato wiki de Yossi Tassi de José Antonio Tassi a Yossi Tassi entonces yo lo cambiaría a creación del personaje artístico Yossi Tassi y aquí eso como está dentro de biografía le voy a poner subtítulo 1 ya y luego hay un título que bueno acá habla acerca de cómo surgió este personaje de Yossi Tassi y aquí habla un poco de su trayectoria profesional habla acerca de cómo José Antonio se hace conocido recién a partir de este personaje en los noventas su paso por el teatro entonces lo vamos a poner aquí trayectoria profesional lo estamos poniendo un poco más wiki más enciclopédico y nuevamente subtítulo 1 luego hay una sección acerca sobre la muerte que es que suele ser integrado en artículos biográficos de personajes famosos entonces vamos a colocar aquí fallecimiento sí y ya lo vamos a poner como otra sección fallecimiento y esa sería la estructura del artículo biografía trayectoria profesional y el fallecimiento voy a publicar mis cambios no voy a explicar en este caso qué modificaciones he hecho porque es el taller de Norberto y vean en la parte izquierda aparece el índice de manera automática aquí me parece que hay un problema he puesto está en negritas no se suele hacer eso si quieren volver a editar el artículo vean al costado de cada título aparece también la pestaña editar hacen clic en editar y en este caso le voy a quitar las negritas porque no es usual que los títulos tengan formato de negritas en wikipedia sino que ya con el formato que tienen es suficiente publicar listo entonces ya mi artículo va tomando forma pero todavía no tiene el formato wiki como para estar en enciclopedia así que hay que seguirlo trabajando ya les explico cómo se crea una página si a modo de referencia porque todavía no vamos a crear páginas el día de hoy vamos a trabajar en talleres nada más pero hay varias maneras de crear una página les enseño cuál es la mía si lo que yo hago es que me voy a wikipedia a una página a la página de la portada y en el buscador que está aquí coloco el título que quiero que tenga mi artículo y lo voy a escribir correctamente con mayúsculas y minúsculas porque esa parte no la voy a poder editar entonces escribo yo citasi y le doy enter para que wikipedia busque si hay otro artículo con este título porque sería pues terrible crear un duplicado ¿no? y wikipedia me dice que no tiene pero si me menciona algunos artículos donde aparece yo citasi ¿no? bien wikipedia me dice si consideras que ese artículo debería existir conoces nuestros pilares dispones de fuentes fiables y sabes indicarlas como referencias puedes crearlo y la palabra crearlo está en rojo entonces voy a hacer clic allí y esta va a ser mi página de creación entonces una vez que yo he terminado de redactar mi artículo allí si me voy a ir a editar código y voy a copiar absolutamente todo el contenido del artículo menos el título ¿no? selecciono todo lo copio lo copio lo pego aquí y allí lo voy a publicar lo voy a crear ¿sí? esa es la manera de crear un artículo pero tenemos que protegerlo de algunas maneras por ejemplo yo siempre le pongo una plantilla que se llama en construcción aquí les muestro cómo se pone la plantilla o mejor en obras creo que es lo mismo en obras me pide el nombre del usuario aquí me pregunta ¿quién lo está construyendo? en este caso voy a poner Norberto lo pongo insertar y de esta manera bueno lo puse en el lugar incorrecto había puesto arriba me sale esta plantilla de protección de la entrada ¿sí? siempre es importante hacerlo porque si no nos pueden borrar nuestro artículo y luego también le tengo que poner categorías y esto lo hago con este botón de acá aquí le pongo categorías solo se los muestro de manera referencial pero eso no lo vamos a hacer el día de hoy porque es muy pronto todavía ¿sí? bien entonces yo pienso que el artículo de Norberto ya te lo devuelvo Norberto para que lo sigas trabajando de repente lo podemos crear al final de esta sesión pero también sería bonito empezar un poco a hablar acerca de los artículos que las personas querían crear ¿no? y encauzarles un poco en la creación de sus entradas yo he creado este documento un documento en el cual vamos a poder ir colocando entre todes referencias para los artículos que queremos construir ¿sí? y lo he hecho en base a los intereses que ustedes han indicado en la ficha de inscripción identifiqué estos en principio marcha el orgullo LGBTIQ en Piura féminas Perú hay una observación que la compañera de féminas no podría crear el artículo por un conflicto de interés porque es parte de la organización pero sí nos puede dar las referencias para que otras personas lo creen vi que alguien quería mejorar el artículo de los inocentes del libro de Oswaldo Reynoso también habría que poner qué referencias se quiere utilizar vi que alguien quería generar una página sobre diversidad sexual indígena en Perú muy buen tema también hay que colocar las referencias alguien quería poner crear un artículo sobre diversidad sexual en Puno y alguien quería también mejorar el artículo sobre VIH en el Perú entonces si les parece les comparto este documento en los comentarios en el chat del Zoom para que todos vayamos entrando y vayamos colocando las referencias y ahí nosotros les vamos diciendo qué referencias son más adecuadas para Wikipedia y cuáles no y una vez que tengamos eso un poco más avanzado procedemos cada quien a crear nuestros talleres para empezar a redactar los artículos ¿sí? ¿les parece? ¿les parece Norberto André? sí, de acuerdo y sí, claro excelente genial para aprovechar esta última hora que nos está quedando del taller sí, puedes agregar un tema de artículo al listado o sea yo solamente puse los que estaban un poco más concretos en el documento que nos dieron hay algunos que falta cerrar un poco más por ejemplo alguien puso activismo LGBT eso es muy amplio tenemos que definir bien exactamente qué queremos escribir sobre activismo LGBT entonces sí pueden agregar allí en el documento temas y citas textuales sí se puede poner pero no hay que abusar de las citas textuales eso es algo muy importante también que creo que me olviden comentarles y es que en Wikipedia no se puede hacer copia y pega es decir nos basamos en fuentes pero esas fuentes tenemos que leerlas y el contenido volver a escribirlo para frasearlo porque si no eso sería un plagio ahora pueden utilizar herramientas como por ejemplo ChatGPT ustedes le dan el texto a ChatGPT y le dicen reescríbeme esto en un estilo claro conciso enciclopédico y ChatGPT ya les ayuda a reescribir esto y ya ustedes lo corrigen entonces sí se pueden utilizar citas textuales pero no hay que abusar en general hay que parafrasear aquí también me preguntan si puedo ayudarles a generar el taller ok les ayudo a generar el taller a ver esto sí ya lo podría hacer con mi cuenta por ejemplo aquí ustedes pueden ver mi cuenta de usuario que es y en mi taller no sé por qué está en inglés pero en inglés es Sancos es que estoy en Wikipedia en inglés donde existe el artículo de Toñizonte vamos a ir a español creo que cuando antes de que lo borrasen en español se traducimos rápidamente en inglés para guardar como una copia está bien lo podemos volver a traducir bien entonces ¿cómo creamos un taller? a ver este es mi taller y yo tengo aquí de todo entonces aquí hay como un pequeño código que dice usuaria dos puntos yue taller esa es la página entonces voy a copiar eso ese texto y lo voy a pegar en el cuadro de búsqueda de Wikipedia ya entonces yo tengo por aquí varios talleres le pueden poner taller 1 taller 2 o también le pueden poner el nombre del artículo que quieren desarrollar en este caso le voy a poner un número entonces a este texto que he copiado le voy a agregar un 1 usuaria yue91 taller 1 y le doy click a buscar y obviamente no hay una página como esta entonces vean aquí me sale todo este mensaje lo van a leer y el taller es una subpágina entonces voy a crear una nueva subpágina y aquí me dice si la página incluso así no existe crea la subpágina y le doy click allí le pongo crear ¿no? y aquí voy a poner por ejemplo taller o voy a poner alguno que ustedes han sugerido avénse a mesa entonces ya le coloqué contenido vean este es el editor de código y acá tiene su botón de publicar pero si les parece muy complicado se van a la pestaña crear para que estén con el mismo editor de hace un rato y allí publicar página y aquí pongo creación y nuevamente publicar página y de esa manera ya tengo mi taller creado y si yo comparto este link con alguien cualquier persona va a poder ver el contenido de mi taller entonces cuando ustedes vayan avanzando sus entradas les vamos a pedir que nos den esos links para revisarlos si se entendió entonces copio el texto de mi página de taller lo pongo en la herramienta de búsqueda de Wikipedia y ahí le voy colocando la numeración vamos a suponer que quiero crear el taller 2 taller 2 y aquí crear la subpágina y ahí creo mi taller 2 y así ¿no? eso para Mari que ya Mari ha participado en eventos anteriores así que ella ya tiene algo trabajado en su taller pero creo que la mayoría de personas acá somos totalmente nuevas ¿no? entonces nosotros todavía no vamos a crear talleres a ver vamos a ver cómo va la lista de artículos en marcha del orgullo LGBT en Piura a ver aquí tenemos Perú 21 está muy bien Noticias Piura algo de Facebook quizás no Twitter Twitter puede ir como en la ficha cuando ponemos enlaces a redes sociales ahí puede ir la página oficial de la marcha del orgullo de Piura en la ficha exacta a ver acá tenemos más fuentes yo creo que el de Piura sí se va a poder crear ¿no? porque tenemos hartas fuentes marcha del orgullo en Cusco muy bien marcha del orgullo en Puno sí claro Blas puedes proponer un tema si quieres puedes hacerlo con el micro ahora o puedes colocarlo directamente en el documento hola ¿qué tal? sí yo en verdad propuse o llené en el formulario de que sería bueno editar la página de los inocentes de Osvaldo Reynoso pero porque no sabía después cuando he estado viendo en el taller que no hay página del grupo Chaclacayo que me parece es verdad entonces creo que sería mejor en vez de editar una página ya existente de repente que vayamos sumando enlaces del grupo Chaclacayo acá ¿no? sí colócalo colócalo y en la página que ya nos ha compartido Miguel de los artículos solicitados del proyecto LGBT Perú está allá Chaclacayo y quiero ver si tiene referencias ahí aunque bueno Chaclacayo tiene hartas referencias sí sí por eso también lo decía porque es como que hay un montón de referencias del grupo Chaclacayo y series y bibliografía bastante consistente sobre todo no son solo o sea no tengo nada contra los artículos web no de periódico pero pero son hay bibliografía bien consistente de este colectivo claro sí ya entonces lo voy a agregar de frente acá sí lo tenemos añadido como un artículo solicitado y aquí hay tres referencias ¿no? eso es que has colocado Miguel sí en su momento listo entonces algo que también podemos ir haciendo es colocarles debajo de los artículos que quieren crear un modelo una referencia que también siempre es bueno ¿no? muchas veces lo que hacemos en algunos talleres es que si vamos a crear un artículo muy similar a otro que ya existe el artículo que ya existe lo copiamos y lo pegamos en nuestro taller y empezamos a personalizar la información es una manera rápida también de crear un artículo que se parece mucho a otro ¿no? en el caso del grupo Chaclacayo quizás podrías tomar como referencia no sé si hay página de Huayco EPS que es otro colectivo de arte sí esta página mira qué breve podrías tomar como referencia la página de EPS Huayco para el de las marchas del orgullo se podría tomar el del Callao por ejemplo que ese también es un artículo es breve pero seguramente no habrá tanta información como el que el artículo del delima claro vamos a buscarlo acá marcha del orgullo del Callao marcha marcha del orgullo y aquí también tenía una pregunta para Miguel ¿no? ¿hay alguna norma con respecto al acrónimo? porque esta me parece bacán porque dice todo ¿no? T-L-G-B-I-Q-M-A-S del Callao creo que es el nombre oficial ah ok depende del nombre oficial de la marcha ok entonces vamos a poner este artículo como referencia vean acá mencionan la historia y básicamente la historia es lo que encontré no no está súper bien está súper bien porque es este para que vean que no tiene que ser súper largo el artículo ¿no? sí modelo de diversidad mira de diversidad sexual en Puno se me ocurre que un compañero de Ecuador que es digamos es un trome haciendo artículos buenos y artículos destacados yo no sé cómo la energía que tiene para hacerlo está creando muchos artículos de diversidad sexual de ciudades de Ecuador de hecho más de la mitad de los artículos de diversidad sexual por localidad son suyos entonces a lo mejor podría tomar algún ejemplo porque de Perú solo tenemos como caso local el de diversidad sexual en Iquitos claro sí yo que pienso que sí podríamos tomar como referencia otro de Ecuador a ver en Iquitos ¿qué tenemos? aquí menciona que ha evolucionado conforme a las políticas del Perú vean bien importante mencionar si hay ordenanzas que protejan a la población LGBT la legislación la ordenanza de una municipalidad sí mira vete perdona abajo en las categorías a LGBT por localidad y ahí los de Ecuador son cuatro justo Guayaquil Loja y Machala cualquiera de ellos a ver Guayaquil yo no miré a Guayaquil porque Guayaquil es destacar Loja quizás mejor claro a ver aquí tenemos la diversidad sexual en Loja engloba las distintas manifestaciones de sexualidad y género la urbe la capital en el mismo nombre habla mucho de la parte institucional también ¿no? las denuncias sí eso está bueno la marcha buenísimo entonces voy a poner ambos enlaces como referencia ya marcha del orgullo LGBT en figura modelo voy a poner toda la categoría incluso puedes ponerle la anterior no solamente las de Ecuador aunque no mejor es así porque las otras son de Buenos Aires y Santiago de Chile que serían fíjate la diversidad sexual en Lima no tampoco la hay no hay ¿no? diversidad sexual en Lima no es que es como que ya que las partes digamos las personas que pertenecemos al Wookie Proyecto ya prácticamente hemos hecho todos los de se han hecho todos los de diversidad sexual en determinado país y el siguiente paso pues dijo Freddy hagámoslo de localidad y pues se puso a tope con ello ok entonces tenemos aquí dos modelos el de Iquitos y los de algunas ciudades de Ecuador listo entonces vamos a seguir buscando fuentes unos cinco minutitos más y si les parece luego nos tomamos unos quince minutos para empezar a redactar ¿sí? no sé qué te parece Norberto no sé si habían pensado hacer el cierre de otra manera no de hecho queríamos que hiciera por lo menos alguien del grupo este que se atreviera a a subir algo en el taller ¿no? que pusiera en práctica todo lo que tú nos has explicado con texto ¿no? y por supuesto ya luego más adelante como tenemos un chat que hemos creado en WhatsApp ahí pues vamos orientando porque la idea también de este taller es que junto con el proyecto que propusimos podamos también aportar no publicarlo ¿verdad? sí tenerlo ahí como taller pues irlo luego contigo mejorándolo y revisando sí estaría bueno que todos empecemos a redactar un poco y en base a eso vamos luego revisando cada uno qué aspectos hay que reforzar ¿no?